Hola chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver, hoy vamos a hacer cosillas ya os digo chicos, lo primero de todo, ya sabéis que vamos a abrir lo que sería bastantes sobrecitos pues llevo bastantes semanas sin poder traeros como tal lo que sería un streaming de estos de ir abriendo las recompensas que tengo por aquí ya sabéis que recompensas me refiero, pues todo lo que sería el tema este ya sabéis que nos traje el streaming de cuando empezó como tal lo que sería la temporada por lo tanto tenemos que empezar desde el nivel 1 de temporada a todos los niveles que he conseguido y como podéis ver tengo por aquí acumulado 20.000 millones de sobres así que lo primero, esto, que tengo recompensas aquí de jugar de varias semanas tengo recompensas de rival de varias semanas, así que vamos a ir viendo también que jugadores nos van a ir tocando tengo también 148.000 monedas, que habrá que ver si cae algún que otro jugador pero ya os digo que se va a venir un día de bastantes cambios y luego después de abrir todo eso que vamos a tardar bastante vamos a coger y nos vamos a poner a jugar en rival hasta conseguir las 4 victorias para conseguir lo de la mejora de recompensas y a ver si conseguimos subir a la edición 5 por lo tanto un día en el que se van a venir muchas cosas y vamos a hacer muchas cosas pero bueno, lo primero de todo, ponernos al día de aquí de abrir todo esto que tengo 35 cosas por aquí para pillar y abrir empezamos por orden, pedimos la recompensa del tema de lo de Messi que un sobresito de Euro Premium oye, por ahí está, no hay ningún evento de esto y por aquí empezamos con el tema de los niveles que bueno, ya lo habréis visto, porque en su momento no os pude traeros lo que sería este streaming por lo tanto, no nos vamos a poner porque ya las habréis visto pero bueno, como digo, tenemos aquí unos cuantos niveles así que bueno, por nivel 1 ya sabéis que siempre lo que sería el este, potenciador de las monedas que quieras o no no viene bien, quién da moneditas que nos darían por ahí nos darían por aquí lo que sería un sobresito de Euro Premium que ya sabéis que, lo que os digo siempre, los primeros niveles pues son una mierda, o sea, no nos vamos a engañar o sea, son los niveles tuchos y no dan poca cosa sobre todo lo que sería el tema de las skins, nada me mola mucho esto de lo de venimos en Sound of Paz la verdad, ya sabéis que bueno, venimos en Sound of Paz es por el tema alienígena ya sabéis que en teoría son alienígenas o sea, esto tampoco hay que ser en la típica frase, ¿no? como lo típico de llévanos con tu líder, ¿no? o sea, en la típica frase de película que todo el mundo sabemos así que nada, otro sobresito que nos dieran de jugadores de más de 75 estos son los típicos que nos dan siempre planetoide minere, no sé qué y este, este, bueno, se ve ahí como una especie de trozo de lo de venimos en Sound of Paz así que nada, no sé por qué esta vena alienígena de repente sabéis, o sea, en plan porque esta temporada tiene que ver con temas alienígenas la verdad, les ha dado por ahí lo de FIFA así que nada, pero bueno, como podéis ver sobrecitos de oro jumbo que como digo, vamos a tener sobre todo los colores de lo más normal es que tengamos no sé cuántos de los de más de 75 tenemos este tipo que está muy bien y luego este de lo de este como hemos cogido mucho de los de Sound of Paz pues que está muy guay es que los de Sound of Paz de tal forma los alienígenas se han puesto como muy gordos, ¿no? o sea, normalmente suelen ser así como pequeñitos y lo que suelen tener gordo es la cabeza, ¿no? el estómago, ¿no? que parece que están embarazados pero bueno, cogemos ese tipo luego tenemos aquí otro sobrecito de oro de, sobre de oro de jugadores luego balón alienígena que este balón alienígena de este lo vas a poner, si me lo voy a poner de de, o sea, con el que jugamos pues me parece súper guay la verdad, está súper bien hecho como podéis ver no me gusta el tema de que no se pueda girar el balón y tal pero está súper bien hecho, la verdad o sea, de los mejores balones que han metido bastante tiempo luego tenemos por aquí este el Pifer este o alien o sea, no vamos a coger el de alien porque la verdad que así que completamos todo con Tifo, tema del estado y todo esto porque me parece la verdad que la leche así que lo pillamos como digo, chicos y vamos viendo luego tenemos el Bitverse este o la pedazo de nave aquí que es muy Star Wars o esto que como comentaréis, la nave la verdad que yo no digo nada pero es increíble que se llama Interestela Dogfighter o sea, que se llama nave Interestela que es el tipo de nave imagino, Dogfighter o sea, es perros luchadores, ¿no? o sea, hacer la traducción o una cosa así pero bueno, la nave se llamará perro luchador, ¿no? o sea bueno, está bien la verdad, no sé por qué perro y no gatito sabe la nave pero bueno otro sobrecito más que tenemos por aquí sobre de oro pequeño y otro sobrecito más que tenemos por aquí sobre de jugadores no sé qué que con la tontería casi he llegado a nivel 15 ¿sabes? o sea, sin enseñaros nada de la temporada y aquí en objetivos tenemos no sé cuántas cosas tenemos objetivos diarios que esto sí que lo he ido recogiendo tenemos por aquí lo de recompensa de plata y esto no va nada de experiencia que lo más seguro que a lo mejor a nivel 15 lleguemos este en el día de hoy entre unas cosas y otras pero bueno tenemos por aquí a ver objetivo diario ya lo se ha abierto ¿no? tenemos aquí squad que también nos van a dar experiencia por meter goles y tac 450 que es la que os digo con la tontería llegamos tenemos rival que nos van a dar aquí por llegar a temporada no sé qué nos van a dar aquí temporada 4 11 rival de tifo que más o menos es el nivel que tengo de momento en rival iré moviendo pero bueno sabes que esto no lo dan por por llegar no sé por avanzar pero bueno tenemos por aquí nos dan otro balón que tú comparas este balón con el de los alienígenas es que es de cachondeo sinceramente es de cachondeo este balón pero bueno semanita de bronce aquí que más experiencia molaría que aparte de experiencias eran sobres pero de temporada ya tenemos un nivel más que esto me lo esperaba y luego tenemos por aquí este que es sobre de oro del reto este que estoy pasando completamente ya os lo digo no sé exactamente qué reto es pero vamos me da me da un poquito igual y luego tenemos por aquí esto de lo del tema de las camisetas que siempre de vez en cuando pues no meten una camiseta que no dan ahí el escudito en plan historias varias ya sabéis chicos pero vamos que esto sinceramente me es un poco indiferente porque si me das sobres o sea aunque sea me das un sobrepocho de esto de no de más de media 75 ¿sabes? o una cosilla sí por lo menos tal pero a mí lo que es el tema postureo camisetas y tal y tampoco es que digas es una camiseta súper guapa o son unos escudos ahí que digas son increíbles nos dan aquí unos tifos que tú los comparas por ejemplo con los de los alienígenas que tampoco es que sea nada del otro mundo ¿sabes? pero molan pero esto tú lo ves y dices ¿para qué? ¿sabes? mola la experiencia lo único ahora te ponen aquí la camiseta como si tú hubieras tocado Cristiano Ronaldo y te quedas convenciendo ¿sabes? no es que sea fea la camiseta pero ¿sabes? no te das ilusión si me das la camiseta y me das un sobre pues sí ¿sabes? pero nada tenemos lo de bestia de plata que esto ya sabéis que lo completamos estos días que he estado comentando ahí lo que serían partidos que va a haber cambios con el tema de los comentarios de partidos porque yo creo que estamos comentando mucho entonces está haciendo ahí a lo mejor un poquito de bola y va a haber va a haber cambios voy a empezar a centrarme en yo que sé cuando se enfrente el Liverpool contra el Chelsea por ejemplo y partidos de la Liga Santander y tal y vamos a dejar de comentar tantos 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 partidos ya os digo chicos y me voy a centrar más en partidos de calidad digamos o sea en plan partidos Champions partidos que sean una final ¿sabes? partidos que generen un interés ¿no? como por ejemplo hoy el Liverpool-Bornei o ayer el City-Norwich o sea yo creo que nos vamos a centrar en yo que sé cuando se enfrente el Tottenham contra el Liverpool no sé partidos así interesantes ¿sabes? pero bueno así que va a haber cambios pues yo digo que yo al final subo lo que os gusta lo que apoyáis y demás ¿no? así que yo digo que con eso va a haber va a haber cambios que ya sabéis que siempre estamos aquí con el tema de ir evolucionando el canal para mejor siempre ya sabéis así que nada y como digo muchas veces depende de vosotros espero un saludo ahí a TeAlzan un saludo para ti muchas gracias por tomar el botón de seguir nada tenemos por aquí jugadores también chicos de de estos jugadores que dan por ahí no valen pana que nos han dado por beta saber qué pero vamos ya digo que yo prefiero sobre siempre siempre sobre sobre de jugadores de romperreglas tal no sé qué no sé exactamente qué serán jugadores de romperreglas básicamente pero no ves estrenando un jugador de contratos únicos no sé si nos dan contratos únicos para los jugadores que serán los de 28 que todo lo que sea también ahorrarte pasta de cara a lo que sería contratos historias también viene bien pero bueno ya nos van a dar aquí experiencia nos dan 300 de experiencia que no está mal y no sé si de aquí creo que ya no tenemos más de hitos sí que tenemos más entre campeones que nos dan por aquí fut champion el trofeo este que me lo voy a poner también con el sobrecito bueno no me dan el trofeo vale me dan el sobrecito que tampoco está mal sabe y de hitos y objetivos y esto nada solo tenemos lo de temporada que lo de temporada básicamente tenemos que elegir entre estos 3 jugadores básicamente que no he mirado nada así que lo vamos a mirar antes de nada me va a meter aquí a ver los datos a ver este concretamente me da 84 mco me trazo a ver el equipo en el que juega no tiene ni 4 y 4 de filigrana tiene 83 de ritmo que no está mal y se sería liga de portugal y jugaré en el marítimo y es francés bueno tiene su aquel este lateral derecho y 92 de ritmo tiene 3 de pena mala jugaré en el fl league one o sea lo que sería en segunda la premier está bastante bien y este a ver este no me quiero de 91 tiene 4 de filigrana 3 de pierna mala jugaré el EREP tendría 3 rangos 3 rasgos este este tendría lo de cristal y este 1 voy a coger este del de segunda pero vamos que me da me da un poquito igual yo digo que son ligas al final me dan exactamente igual me cogía este por cogerme alguno porque al final tenéis que seleccionar uno pero vamos que no me llama la atención ninguno no era ni creo que haya uno en si mejor pero bueno este con el ritmo y tal bueno tenéis su este y ya al final con la tontería pues media temporada nos hemos pimplado por aquí y ahora vamos a abrir todos los sobres que tenemos que abrir que tenemos que abrir unos cuantos diréis unos cuantos si unos 36 así que siéntense que espero que me toque algo pero bueno en este ya sabéis que si no hay fuegos artificiales rojos nos saltamos el sobres rapidito tenemos por aquí a cuaresma que vamos cuaresma ya sabéis que fue muy importante la Eurocopa que ganó en Portugal pues ya está nos quedamos con todo pues si no se puede vender pues no nos dan monedas pues ya está y sobre de oro premium ahora y nada más de lo mismo fuegos artificiales rojos nada así que nada y no sale aquí Cucurella no sabéis que antiguamente estaba en el en el Getafe ahora en el Braynton que otro equipo que tampoco está muy allá ¿no? a ver y aquí el más ese el atrás al izquierdo que hemos dado lo mismo otro sobres sabéis que tengo muchos sobres de recompensas por ahí de tal que son sobres básicamente que bueno pues no o sea no se pueden vender o sea no nos van a dar monedas pero nos puede tocar algo interesante a ver artificiales rojos Matip 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 pena que he visto lo de Camerún fuegos artificiales rojos y ha dicho ya está y nada no nos vamos a quedar que luego este dentro que cabe viene bien de cara a retos o historias así pero nada sobre de oro jumbo de los jugadores 26 concretamente y nada ¿no? y otro más que ni uno se ha salvado ¿no? y luego los sobres de sexto pues diréis ¿para qué viene bien? me voy a ahorrar en contrato la tira ¿sabes? pero ya está o sea por los jugadores que tocan o sea es que es para fliparlo o sea es que ¿sabes? no nos ha tocado uno bueno a ver diré bueno Matip si uno me da 83 no es Messi porque no camina y es concretamente el Papu Gómez y este sí que está muy bien pues tengo la Liga Santander ahí de aquella manera así que vamos viendo vamos ya lo vais a ver ya sabéis que he hecho una venta ahí de jugadores que flipas así que vamos a ver el Papu Gómez porque tengo la Liga lo que es la Liga Santander y todo esto que vengo de todo el tema de de lo de todo el tema de lo de los totis y todo esto o sea ha sido una auténtica locura pero bueno a ver vamos a ver aquí la Liga a ver qué jugador concretamente este me va a venir que te caga porque lo que vamos a hacer es poner un fragui no Liga Santander ¿dónde está? Liga Santander y Centro Campista van a salir de los primos el Papu Gómez ahí y nos ponemos aquí al Papu Gómez que no va a venir bien ya os digo chicos o sea no me va a aportar cosillas pero bueno luego tenemos que echar un vistazo a todo esto de la Liga pero bueno de momento abrimos sobres pero luego tengo que dejar eso por lo menos para que se pueda jugar ¿sabéis? pero bueno sobres pequeños de jugadores de oro que no se abren paneles ya digo que la calidad de los sobres sí que al final yo si me dan un sobretá mira Romero que le tuve en ese momento su versión IF y Morales que también nos estaría bien y mire Ramiro por aquí también Rakitic bueno muchos Liga Santander pero bueno vamos a ver lo que es el tema de Morales por ejemplo y el portero ese nos va a venir bien pero bueno no digo que alguna que otra cosilla pero bueno son jugadores que ya sabes que luego al final los vendemos los utilizamos bueno en definitiva sabes que al final me voy quedando con los buenos pero bueno a ver Liga Santander y tenemos por aquí a Ramiro que al banquillo y concretamente el sargento Morales pues como que no va a tener hueco ¿no? de delantero no bueno pues ya está ¿sabes? o sea sin más y Rakitic con lo que corre pues tampoco Rakitic molaba cuando estaba en el Barça con media 87 y tal pero ya está a ver este toca aquí un IF MC Danilo Pereira claro es que no me he visto el equipo de la semana de la semana pasada no me acordaba y claro me he quedado portugués y he dicho no creo que haya salido Cristiano bueno está bien Danilo Pereira habrá que ver si se puede vender este sobre que va a ser que no no bueno siempre no viene bien nos toca aquí a Digne también mira André Silva el crack no este Van de Beek para Premier sobre todo esto viene bien de cara a lo que es en plan te piden en plan para un SBC o algo te piden no un IF un tal pues mira estos son los jugadores por Danilo Pereira ahora mismo la verdad habrá que ver la League One pero vamos o sea no me no me vale para nada ahora mismo yo creo porque con el ritmo que tiene la verdad que para un poquito me va a valer y concretamente francesa aquí a ver vamos a ver la League One pues como que me vale como que me vale cualquiera porque he vendido como a todos prácticamente así que luego echaremos un vistazo que esto lo tengo que poner luego en plan guay pero bueno League One y vamos a ver aquí centrocampistas concretamente me voy a meter aquí a Danilo Pereira que luego ya veis que tenemos por ahí los tengo que tengo que ir colocando básicamente pero vamos a poner por ahí a Danilo Pereira de todas formas esa League como no se utiliza no las tengo funcionales ni me he gastado basta ¿sabéis? o sea hasta aquí la League por ejemplo las 150.000 monedas que tenemos mejoraría bastante pero bueno a ver aquí que puede ser que camine delantero uruguayo Luis Suárez pues sí camina no me hace especial ilusión porque ya le tenemos media 88 chicos mira tenemos aquí a Kostic Valverde también Artur Ferran Torres de diversión del Barça de Ola pero bueno concretamente no me ha hecho especial ilusión porque ya le tenemos y a lo mejor hasta incluso le tenemos que vender no pues sí le voy a tener que vender Teo Hernández sí que es verdad que el que tenemos se puede vender porque le tuve que fichar tenemos aquí a Mario Hermoso y todo esto pues nada pues Luis Suárez primer caminante repe y le tenemos y le tenemos que vender por lo tanto me ha hecho una ilusión pues a ver ¿no? y Teo Hernández es lo único bueno que por lo menos nos ha tocado que alguna moneda no vamos a sacar por ahí ya sabéis que le tengo por ahí en el equipo titular así que vamos a ver por aquí Teo ya sabéis que tengo por aquí lo del tema de Foodbin ya sabéis que no me patrocinan como tal el streaming pero bueno ya sabéis que cuanto menos gracias a ellos que ponen su plataforma en una gratuita os puedo traer esto ¿no? o sea que cuanto menos se da a agradecer y lateral izquierdo concretamente vamos a poner que sea de la serie para buscarle a ver cuánto nos cuesta la versión de oro que nos costará mucho pero bueno 9500 monedas pues lo pongo por ahí ¿sabéis? transferibles pum pum y 9500 monedas más que tenemos ¿sabéis? que algo no nos podemos sacar por él lo compré en ese momento por 25.000 monedas y lo sigo conservando ya sabéis que no me ha tocado una versión que no se puede vender pero no 9500 monedas vamos a poner ahí 9400 y dale para adelante que es eso que nos sacamos ¿sabéis chicos? pero bueno ya sabéis que yo en ese momento compré a Teo Hernández hace mucho tiempo ya sabéis así que bueno compensamos un poco lo que nos costó pero bueno al final ganamos las 9500 monedas vamos a hacer los retos pues uno de los retos que tenía por ahí era poner a un jugador en el mercado de transferibles no si era semana de bronce y 350 puntos de experiencia que no íbamos por ahí así que nada pero vamos yo en retos he estado también super a tope y he completado ahí vamos yo no sé la cantidad de retos que he completado ¿sabéis chicos? pero bueno a ver sombre de oro jumbo de jugadores que este ya sabéis que todo lo que es jumbo tal bueno espérate que me toco un icono mundial no jodas madre mía chaval no sé lo que costará este jugador pero madre mía madre mía chaval me han toco me han tocado más cosas más cosas en el sobre vamos a tocar aquí a pixel tal alguno por ahí que tal don belé tal pero madre mía chaval claro es que no estoy acostumbrado a que me toque icono mundial he visto la carta ¿sabes? y me he quedado como diciendo coño ahí fue o sea el confeti y tal pero la carta blanca ¿sabes? me he quedado como mi cabeza era como tal y luego de repente he visto la carta blanca ese iconito que tiene si os fijáis ahí arriba del pelo eisen no me puedo creer ¿sabes? y luego ya he visto la nacionalidad y ya me he quedado como diciendo me da igual ¿sabes? no sé ni de qué nacionalidad es no sé si se podrá vender no pues no tenemos que quedar medio centro defensivo pues esto me va a llevar a vender ahí jugadores concretamente si a qué jugador vamos a vender pues si me tengo que quedar con eisen mira que eisen también me ha tocado por aquí y me voy a tocar aquí lo que sería romero que ya me ha tocado en el día de hoy y pau torres también pues esto me va a llevar a hacer cambio diréis ¿qué cambio vamos a hacer? pues venderemos a cantea a lo mejor tengo que mirar ahora el equipo titular esperamos eisen desde luego madre mía ¿no? que locura la verdad ahora vamos a mirar también lo que cuesta pero flipas a ver vamos a ver el equipo titular como digo bueno aquí tenemos a Teo pero ay no pero el Teo este cedido no el otro aquí pa y aquí es la que os digo yo creo que lo que sería le vamos a enviar al mercado de transferibles le vamos a poner aquí a eisen centro campista y ahí dime que tenemos para cambiar de posición si le podemos poner DMC y este que tiene o sea tiene tiro lejano y uno que no tiene 4-4 pero tiene 85 de ritmo que es una base de defensa tiene 90 de físico tiene 90 flipas flipas este costará o sea esta versión de eisen cuesta pero vamos media vida cuesta media vida esta versión de eisen seguro o sea seguro lo vamos a mirar pero tiene que costar una locura que es que no sé ni cómo se escribe eisen a ver así ya veis un millón madre mía un millón de monedas flipas la pena es que no lo pueda vender un millón vamos veis que esta me si me podría comprar 4 meses con eisen flipas flipas es que ahora mismo vamos vamos a vender a Kanté que a ver lo que cuesta Kanté de versión de oro que va a costar una pasta 114.000 monedas que no es tanto pero claro pensar que esas 114.000 monedas como quien dice me la llevo por toda la cara con un eisen que le sustituimos ahí de un millón de monedas sabes casi nada así que nada Teo Hernández que hemos venido por aquí y ahora vamos a vender aquí a Kanté que en su momento lo compré por 189.000 monedas pero oye le he sustituido por un jugador que cuesta un millón de monedas que te da química con no sé cuánta gente o sea lo de eisen ahora mismo madre mía madre mía y esto es lo que os digo que habrá que ver porque ahora 114.000 monedas de Kanté pues habrá que ver esperamos si me lo quitan de la mano mejor que casi me plato con 300.000 monedas espérate que no venga un toti o venga alguna cosa de estas que es la que os digo que todavía nos quedan sobres ya os digo así que habrá que ver pero bueno 113.000 monedas y 114.000 monedas por aquí madre mía es que un jugador de un millón es que no me lo creía o sea es que mi cabeza ha sido carta blanca me he quedado convenciendo ¿qué versión es? o sea ¿sabes? porque estoy acostumbrado a que con mucho me toquen versiones de equipo de la semana antes me he quedado convenciendo ¿esto qué es? ¿sabes? o sea pero vamos flipas y lo hemos vendido ya ya hemos vendido a Kanté porque me ha subido a 250.000 monedas por lo tanto ya Kanté vendido 265.000 monedas de momento tengo ahí para fichar jugadores ¿sabes? casi nada casi nada pero bueno a ver mega sobre único estamos en racha ¿no? pues me ha tocado también a sobre espérate equipo de la semana Lewandowski ¿no? no no sé a quién ha metido del equipo de la semana nada que de un Lewandowski a un Milik es que ve a Milik he visto ahí lo que sería el tema de la bandera de Polonia y bueno jugadores y tal pero nada nos toca aquí a Jiménez esto no se puede vender ¿no? nada vosotros a Víncula que estaba antes en el Rayo y ahora está en el en el Boca Junior y Carlos Soler también pero bueno otro del equipo de la semana pero vamos me dejan y Tross ¿sabes? Cross también pero tengo repetido ¿no? porque tengo sí nada otro de 88 que ya es que tengo cada uno por ahí repetido que imagina si hubiéramos vendido a Toni Kroos y a Luis Iguales es que esto es lo que me jode que te toquen estos jugadores y no los puedas vender ¿sabes? o sea porque te sacarías una monedita que flipas pero bueno de todas formas habría sido hasta más interesante Cross que 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 el que me han dado de icono de de equipo de la semana ¿sabes? pero bueno también esto depende mucho de la calidad de los sobres que la Coteo no me voy a abrir un mega sobre nada no hay confeti hay fosas artificiales que me ha tocado en el centro izquierdo con Zen este que creo que no le tenemos ¿no? porque le vendí en su momento sí tenemos para allá Doku también bueno sobre de jugadores electro único que siempre todo lo que ponga jumbo único tal bueno espérate hoy es el día de la suerte mira aquí un Adams de versión de futuras estrellas que estoy flipa mi suerte hoy o sea es que es medio centro defensivo y corre 90 o sea flipas y es que tiene 84 defensa 86 juega en el spin madre mía chaval dime que se puede vender no me lo tengo que quedar hoy madre mía hoy ¿no? me ha tocado a Isco también y el Adams este vamos a ver lo que cuesta pero o sea hoy es para echar la lotería flipas ¿eh? o sea flipas lo voy a ver por aquí pero tiene que costar pasta a lo mejor ahora me llevo un este pero tiene que costar pasta porque encima este es de los de 93.000 monedas nada pues entonces tampoco ¿sabes? tampoco es para tanto ¿sabéis? al final con la tontería pero bueno es lo que hay chicos pues la verdad que me ha me ha dejado hace un poquillo tal pero bueno jugador de futuras estrellas como digo que hay que colocarlo ahí en el equipo de la Bundesliga ahí tengo a Isen cada vez que lo veamos madre mía a ver Bundesliga es un jugador que cuesta un millón y mira tenemos por aquí a este y voy a coger por aquí centrocampistas y concretamente bueno mira tenemos por aquí desde los centrocampistas más media que tenemos y nada no le tenemos para cambiar la posición en el centro defensivo de MC pero bueno ¿sabéis? interesante interesante y vamos a ver me voy a sentar porque vamos hoy desde luego entre que tenemos que abrir no sé cuántos sobres y que estamos afortunados se vienen cosas tochas se vienen cosas tochas y luego me da pugado por ahí y nada me da me da igual pugado visto lo visto y nos quedan 21 que ahora también ya habrá mucho sobre de estos demás de 75 que normalmente no suele salir mucho la verdad pero bueno jugador único de 75 de media de más de 75 y no hay ni fuegos artificiales que en estos por lo menos me conformo con que me toque mira uno sin men no está mal pero me conformo con que me toque un jugador ahí más o menos de media 83 o una cosa así que me pueda valer para ese beseo para que me pueda valer para para alguna cosa ¿no? pero bueno y luego encima de todos estos jugadores tal vez si dijeras los puedes vender aunque sea que te hagas 300 monedas tal ¿sabes? pero es que estos sobres te tocan así y al final diré bueno te toca algo ahora claro es que si abres 90 200 sobres de esto y un hotbear que costará 1000 monedas ¿sabes? pero al final estamos en la misma de siempre es que si abres 300 sobres de esto pues al final en alguna probabilidad te tiene que tocar algo ¿sabes? pero normalmente no suele tocar nada ya os digo es que ni jugadores de oro único ni nada o sea es que son unos sobres que al final estos sobres los conseguimos en reto que tampoco es que sean retos difíciles ¿no? pero mira el mal en este por ejemplo le vendí en su momento así que lo volvemos a tener en la Bundesliga pero bueno tenemos que tener recompensa por ahí de squad por lo menos de dos semanas más de cosas de futchampion e historias ¿eh? tenemos ahí a Favinsky este Favinsky Favinsky o Favinsky o no sé cómo se llama y vamos viendo otro tema de 75 que aquí se van a ordenar no por calidad sino según los he ido consiguiendo y nada y Glosterman este voy a ver esto es lo que me importa que es otro que me va a venir bien para la Bundesliga y luego toda esta liga la vamos a vamos a ver cómo están ahora actualmente y a ver contratos únicos extremo izquierdo Carlson si es que es o sea hoy es un día para quedarme a mirar los sobres a ver cómo se abren porque hoy de verdad me tocan cosas a ver Carlson este que tampoco es una locura ya lo digo Carlson es así ¿no? este de aquí es bueno 20.000 monedas no lo puedo vender pero si lo hubiera vendido pues otra 20.000 monedas que a pocos a pocos nos hacemos ahí con un equipo que flipa pero bueno sobres de jugadores como Dien de Invierno no sé qué tipo de sobres será hoy sin palabras hoy de verdad que no vamos a echar la lotería luego o sea porque madre mía un Terney este que no es que sea que digas hostias que locura de jugador ¿sabéis? pero flipas voy a ver pero flipas el ritmo que tiene a ver 50.000 monedas de jugador me quedo flipando me va a venir muy bien porque jubilamos ya a Teo o sea que ha pasado de que lo voy a tener que comprar a que nos toque el de versión de oro y ahora ya concretamente ya es que se va al banquillo aunque tenemos ahí Robertson lo voy a poner por aquí pero es que es muy importante el ritmo a nivel de de los laterales por lo tanto este por aquí y subimos de media y todo esto y sobre todo por tema química y tal pues ya podemos jubilar por ejemplo a Varane ¿sabéis? y cosillas ¿no? pero bueno no está mal no está mal desde luego chicos sigamos que se vienen cosas potentes según parece a ver sobre de jugadores rompiendo las reglas a ver delantero este que no he conocido en su casa no es el Repart francés 83 de ritmo nada nada Repart a ver cuánto cuesta este que tiene pinta que poquito la verdad no no creo que cueste demasiado puede un equipo de por ahí y nada un poco a lo mejor por la versión 14.500 monedas estos jugadores si los puedes vender la tontería te haces con una pasta por ejemplo de Eternei ya me he ahorrado el hecho de fichar a joder ¿cómo se llama este tío? de del Totten a que no me acuerdo tío no me acuerdo el nombre pero bueno el que tenía antes ya sabéis chicos de la tral izquierdo que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero bueno juegos artificiales no hay confeti tramo izquierdo Grey Leeds que este menciona de que le tenía no sé si le tengo ahora si le sigo ah pero mira se pueden vender pues vendo todo esto por aquí todo esto pim pam me hago unas cuantas moneditas me hago aquí con 3.000 este para adelante y Grey Leeds para allá y me hago los contratitos y esas moneditas que es la que digo que tengo recompensas por ahí también de cosillas pero bueno vamos a ver Grey Leeds básicamente que no me va a sacar dinero por él pero algo me va a sacar a ver Grey Leeds creo que es así creo que es así Grey Leeds 4.400 monedas hombre sabe mejor que nada pues es la verdad desde luego esperamos no es que me digas hostias que locura ¿sabes? me voy a salir de pobre con la venta de este jugador pero bueno así a poco a poco pues con las tonterías estamos llegando y casi a 300.000 monedas ¿sabes? o la tontería o sea que os podéis imaginar pero bueno vamos a poner por aquí a este poner en este transferibles y Grey Leeds a ver y vamos a ver la tenecita que todavía nos faltan cosillas a ver el siguiente que eso siempre tiene pena que se pueden vender o sea con que no me toquen cosas interesantes por lo menos nos sacamos monedas si estos son todos los que tengo de reconvenzas de historias 3.500 monedas que nos sacamos de sobre y simplemente el otro no dan 3.000 monedas o sea que poco sacáis una idea más lo de Grey Leeds este jugador del equipo de la semana en mil que este no me lo puedo creer otra vez tío en serio bueno y también no sé cuántos jugadores del equipo de la semana a ver este no me jodas tío de verdad vamos a meter para acá todos estos los vendemos y en mil que este mira pues lo vamos a sacar el Grey Leeds este ya lo hemos vendido y vamos a ver pero bueno no me lo puedo creer tío que me hubiera tocar este o sea me hubiera molado yo que sé un canté de equipo de la semana varias veces pero el tío este de verdad es increíble tío pero bueno a ver en mil que este que vamos que si me hubiera tocado un Lewandowski del equipo de la semana cualquiera de las versiones que le han metido como 7 veces que me había tocado repetido varias veces pues vale pero este tío de verdad milik milik aquí así no 16.700 segunda moneda si hubiera podido vender si hubo otra versión pues os podéis imaginar pero bueno me va a poner a vender por 16.500 que alguno a lo mejor para un SBC o algo necesita concretamente este jugador o lo que sea sabéis pero yo creo que no va a haber nadie jugando con este jugador yo creo aunque no está en su precio mínimo pero vamos yo no sé quién va a jugar con esto a ver pero bueno ponemos en mega transferible sale y luego el Ginter este a ver que algo nos podemos sacar a lo mejor Ginter 4.500 4.500 monedas tengo ese toque de saber si con este me puedo sacar cosillas que al final otros 4.500 monedas que sumadas a las de Greyly son 9.000 sabéis o sea que al final con la tontería nos hemos sacado algo sabéis vamos a poner 4.300 monedas ahí venga 10.000 que le hemos vendido y hay casi 300.000 monedas que hoy nos plantamos con 300.000 monedas casi seguro sabéis o sea casi seguro hoy tenemos las 300.000 monedas chicos que se va a venir algo tocho o sea con eso me voy a fichar a Mané de delantero por ponernos un ejemplo así que vamos viendo a ver se abre de oro premium a ver no hay confeti lateral izquierdo ya ve este Hernández tío de verdad madre mía nada para adelante Coquilene y toda esta gente lo vendemos por aquí pin 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 3.000 y pico monedas que esta ya nos planta las 300.000 más hemos venido a Ginter que así ha sido y nada a ver y vamos a quedar aquí intervendido ¿no? vale y el Hernández este va a mirar el precio pues acaso nos podríamos sacar algo pero vamos me da a mí que lo tengo que vender a la máquina porque este de verdad que es un paquetón o no es un paquetón pero es que o sea toca vamos pero hasta la saciedad me gustaba más cuando estaba en el Atlético de Madrid ¿sabes? mil monedas ya de nada lo vendo a la máquina ya ha tomado por saco o sea si nos quitamos de historias o entre el 5% no sé qué pero vamos 300.000 monedas que casi nada es un cuarto de millón y me ha tocado un jugador de un millón o sea es que hoy podría tener ahí un millón y pico o sea hoy podríamos haber fichado a Mbappé por ejemplo en otras circunstancias y todavía la queda ahí fuegos artificiales rojos por lo tanto me da exactamente igual y nada sal por ahí y con el ritmo que tiene podría ser interesante pero a estas alturas no creo y son 4.000 monedas ¿sabéis? a ver sobre de Euro Premium otro jugador de equipo de la semana que se moja en mil ¿no? porque no es de Polonia delantero Unal que este me está dando la vida en el Fantasy la verdad o sea increíble y el otro día que se lo cuenten en el Atlético de Madrid para adelante y venda a todos estos de aquí esperamos unal ojito con unal yo digo yo que yo por lo menos me tengo en el Fantasy y es un jugador que ahí está ¿sabéis? que no está mal pero bueno a ver unal que otras moneditas que nos vamos a sacar por ahí que hoy estamos que desde luego yo creo que me ha tocado un streaming más jugador del equipo de la semana en la vida a ver unal 15.750 monedas o sea cuesta o sea la versión que me ha tocado a mí cuesta menos que si otra versión que esta tiene más media más ritmo más de todo porque esta versión cuesta 18.000 y esta 15.750 tócate las narices o sea es que es increíble pero bueno 15.750 monedas que tócate las narices de verdad pero bueno le voy a poner 15.750 monedas por ahí esperamos o sea y porque esta versión cuesta ¿sabes? o sea es que no lo entiendo pero bueno son 15.750 que lo tengo por aquí sí lo voy a poner por 15.500 y este 15.400 y ya está que no lo quiten de las manos que para lo que lo quiero ¿sabes? pero bueno y lo vendemos según lo he puesto se ha vendido o sea está la gente con un al loco porque ayer marcó dos penaltis en el partido del Getafe pero no lo entiendo a ver bueno voy a ver ahora el mega sobre no hay confeti para hacer un mega sobre la verdad con las otras que estamos teniendo hoy nada y es el consenso este tío madre mía nada Baku y toda esta gente la vendemos lo de los contratos y todo esto pum pum vendo el jugo del Getafe y todo esto ya me tocarán en un sobre de estos en plan rollo y el consenso ¡ah! espérate tocate las narices que todo esto no lo podemos vender que me ha dado a mí en la cabeza que lo podíamos vender pero no lo podemos vender pues nada pues me quedo con todo menos con los que tenemos ya repetidos que no los he fichado pero absurdo ¿no? en el sobre de jugadores electrónicos hay confeti ¿no? este en mi izquierdo y este creo no el Tadic que hay uno en el costit creo que es ¿no? que creo que ese no y este encima de este sí que se pueden vender ¿no? nada entonces esto lo vendemos por aquí nos sacamos aquí 4.350 monedas que oye bienvenido es y el Tadic este lo voy a poner a vender ahí pero un poco vamos a poner a venderlo ¿sabes? pero vamos realmente ¿sabéis? o sea yo creo que no vamos yo creo que no va a costar nada o sea por donde el ritmo que tiene es el nuestro en el izquierdo del Ares Bice lo único bueno que es del Ajax ¿sabes? pero bueno que puede ser una liga peor que el Ares Bice ¿sabes? pero bueno 3.960 monedas oye algo nos sacamos más de lo que yo me podía esperar pero bueno me puede haber tocado ahí su versión de de EVE pero bueno ya tengo que oír es que yo no sé no me han tocado más jugadores del equipo de la semana sobre todo y bueno y ya con Eizen o sea ya el resto de jugadores da igual que me han tocado ahí Luis Suárez 88 me ha tocado ahí a Toni Kroos que ha pasado también desapercibido pero hostias me ha dado ahí vendido que según lo pongo pa vendido y a ver nos quedan 3 sobrecitos o sea que esto depende también bastante de la suerte sobre jugadores únicos de no sé qué a ver italiano MC hombre Varela no está mal se puede vender y todo esto nada ¿no? pues venga jueves dos melitos esto no cuesta nada ya lo sabemos vendidos y vamos a ver Varela que Varela tampoco es que sea nada del otro mundo a nivel de coste ¿sabes? o sea es un cuadra que va a ser muy bueno en un futuro pero tampoco es nada del otro mundo a nivel de coste ¿no? así que vamos a ver aquí el señor Varela a ver a ver Varela 5.080 monedas es la que os digo no es nada del otro mundo pero ya ahí está ¿sabes? bueno a tonterías nos han tocado jugadores así de 4.000 tal no sé qué que poco a poco ¿sabes? nos hemos hecho ahí con un dinerito pero bueno vamos a poner a venderlo por 5.000 ya está que me lo ficha rapidito me lo quito de en medio ya tomo por saco ¿sabes? que habrá gente que esté detrás de Varela o sea yo digo que es un jugador bueno y interesante de cara a una serie A o de cara a alguna cosilla a ver sobre de jugadores electro únicos a ver qué tal ya ven hay confeti defensa o al maga este que vamos este sí que tiene menos salida lo voy a poner por ahí pero vamos moneditas que nos hacemos con todos estos que se que os diría que en algún momento A que ha tenido más salida que Maguire pues que 50 de ritmo es que de broma lo único que puede valer de SBC es historia es que por ejemplo va a leer a lo hemos vendido que tengo 350.000 monedas que con la tontería está menos ojito pero bueno vamos a ver ahí Maguire como digo chicos a ver cuánto nos podemos sacar por él es Maguire 4.860 monedas hoy estamos en esa franja ¿no? entre 4.000 hasta 10.000 no me tocan jugar de más tontos pero oye no nos podemos quejar que debe empezar con 150.000 monedas que hemos doblado las monedas y más o sea que no nos podemos quejar pero bueno 4.060 monedas por aquí ya lo tomamos por saco ya a ver tienda ya lo hemos vendido pero bueno abrimos el último sobre ya a ver que a lo mejor lo mejor se ha quedado al final o no se va a hacer que no pero bueno nada Brandt voy a ver por casualidad lo que cuesta Zufati le tenemos también por aquí también es nuevamente por ahí Zufati por si acaso tuviera salida pero yo creo que no va a tener salida ninguno de los dos pero nunca se sabe pero bueno a ver que al final con la tontería también no sé cuándo jugar en el mercado de transferibles he puesto hoy también y a ver vamos a ver aquí Brandt que dirige datelo tal cuando me toque de versión de oro me lo quedaré para equipos de la Bundesliga pero bueno a ver Brandt 700 monedas pues ya verás Zufati Zufati bueno había que intentarlo sabéis pero vamos que a venderlo a la máquina que casi que van a dar más dinero que por venderlo en el mercado de transferibles sabéis así que nada 500 75 por un lado y 540 por el otro ahí y diréis que vamos a hacer en el día de hoy pues vamos a hacer más cambios todavía diréis que cambio vamos a hacer pues yo creo que tenemos aquí a Varane que le vamos a mandar a la lista de transferibles y me va a poner por aquí al nuevo defensa que va a ser este de aquí básicamente que en un futuro yo creo que que tal pero yo creo que Varane le podemos vender sacarnos unas moneditas por él por ejemplo sería una opción y no está mal ¿sabéis? o sea ahí este jugador dentro que cabe ahí está y nos ha costado ¿sabes? es free o sea que no está mal ¿sabéis? y con Varane nos podemos sacar unas cuantas monedas que habrá que ver también ya os digo si le vendemos o no le vendemos porque diréis que lo que vas a hacer en el día de hoy pues hoy tenemos por ahí 360.000 monedas así que lo que quiero hacer es vender un jugador o sea comprar un jugador y concretamente tenemos lo de futuras estrellas que quiero quitar plan esto futuras estrellas y ver qué jugador han metido porque esto no lo he mirado pero no vamos a ver tampoco tanto bombos jugador por jugador porque esto ya lo he visto no lo hice en su vídeo en su día de streaming así que nada pero bueno futuras estrellas tampoco hay nada del otro mundo a lo mejor Pedri alguno así y tal Ferran Torres pero tampoco hay locurón en Milton Rowe o sea locurón con Varane con mi equipo está por ahí hecho bala este en un momento lo voy a cambiar me quedo con Varane ya os digo mira es que chubal a este de elección no podría quedar Varane lo más seguro es que le vendamos porque en un futuro va a conseguir a chubal a este de tal pero no hay nada del otro mundo a ver futuro de estar stock en este nada me dan igual de versiones sonoríficas está por ahí Salah también alguna cosilla Rudiger también por ejemplo que está guay Walker de versión de media 87 también estaría bastante guay pero bueno concretamente vamos a ver versiones toti de jugadores cancelo 764.000 monedas en el juego bastante es que tengo 360.000 monedas mire fíjate a Donnarumas ahora corriendo pues no sé qué jugador me podrán fichar quería un toti pero vamos a estar mojeadas porque la verdad que no sabría deciros vamos a quitar el que es antotis vamos a ver aquí premier premier no hay nada mejor de lo que tengo por lo tanto de momento me lo quedo de lateral derecho sería Takan Kanda este de por ciento veintipico mil monedas pero estás tú sabes que me va a gastar esa pasta de jugador bueno a lo mejor un walker sabe mejorarle un pelín tarea por ejemplo interesante del lateral izquierdo yo creo que tengo de lo mejor que se puede tener menos quitando Cancelo está aquí regló un tierney y luego ya poco más o sea el uno del Takan da este esperamos para Cancelo no nos da la pasta así que nada y defensas centrales no nos da la pasta ahí para este que varán tiene que estar por aquí lo que cuesta con 23 mil monedas el venderle tampoco no va a aportar nada vender a varán sabéis hacia que a lo mejor no lo quedamos esperamos podría tener una versión if de bandit pero es que la hago es un punto por un punto de media sabe no me convenza en el centro del campo igual que vende bruy le podríamos fichar pero por un punto de media sabéis de gne venena giorgino es que vamos a ser los campistas vamos a fichar lo único a mané que nos sobraría ahí pasta por ejemplo que volviera a mané de versión de delantero sería una posibilidad pero bueno vamos a ver aquí de delantero que madre lo mismo 300.000 monedas que no es dinero actualmente aunque parezca que es tal es que no es no es nada sabéis habrá que ver aquí extremo derecho le podríamos traer a salada de versión de tal pero nada que pueda vender a baral y a lo mejor con un poquito de suerte salada de versión de media 91 pero es que yo creo que no compensa sabéis sinceramente ahora mismo este salada porque cuesta mucha pasta no aporta tanto para lo que cuesta sabéis o sea si me giras este pues vale y el extremo izquierdo hombre un mané de extremo izquierdo pues no estaría mal sabéis pero es que el problema de mané de extremo izquierdo es que no le podría utilizar de delantero sabéis que no sé yo porque es que la otra opción es vender a son pero es que si no de delantero es que a ver que no sobraría como 70.000 monedas que de delantero si no tendría que meter por aquí al al 1 15 este ha llevado Pedro ese también por 76.000 monedas una edad que ha de versión de tal 88 pero es que para eso me ficho a mané aunque daka de 250.000 monedas con 98 de ritmo ese daka está muy chetado no sabré deciros es que este daka con 98 de ritmo es que es una pasada sabéis no sé cómo anda de filigrana pierna mala y esas cosas y tiene 4 de 4 pues a lo mejor no he fichado a daka y poco más a ver si se puede fichar a daka también de esta versión sabéis que también esta es otra pero es que es un cheto desde luego daka vamos a ver a ver si está realmente pero a ver daka por aquí pastor daka y podemos meterle de futuras estrellas esta versión así que se le puede fichar pues vamos a fichar a daka chicos yo creo vamos a poner por aquí ese delantero y luego vamos a ver con el resto de la pasta que hacemos que a lo mejor no he fichado un Kevin de Bruin de versión o alguna historia pues que ya que le han sacado de extremo izquierdo pues a lo mejor en un futuro le tenemos de extremo izquierdo en vez de delantero y daka de 88 de ritmo pues hombre pues no está mal la verdad porque Mbappé voy a mirar Mbappé y toda esta gente pero vamos Mbappé como que sabes como que no ahora mismo yo creo que no está el tema para Mbappé vamos a poner por aquí voy a quitar Mbappé esa sí Mbappé son 848 que ahora mismo sabes no no está no están por ahí las opciones pero un daka mejoraremos de pezkener de 84 a daka de 88 y el tema del ritmo que es una chetada o sea sinceramente yo creo que sí que está bastante bien y nos sobran monedas que nos sobran 110.000 monedas que habrá que ver bueno esto es lo que nos pone por aquí pero esto me ha vacilado 255.000 monedas pues nada ah ya esperamos espérate que nos va a costar más de 255.000 monedas a ver a ver vamos a ir a por este y lo fichamos vale bueno al final nos ha costado un poco más de 250.000 monedas pero bueno 5.000 monedas abajo 5.000 monedas arriba sabéis y ficharíamos a llegar acá que ya vamos a jubilar por fin a Peckner por bastante tiempo casi pasó la última con 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 Mané pero un DAC aquí de versiones bueno es que tiene 98 de ritmo es que es una auténtica locura sabéis 4 de fliguerano 4 de perna mala y lo único regatado rápido pero bueno me va a venir muy bien y ahora podemos hacer varias cosas a ver primero nos quedamos con 105.000 monedas que esto nos da la opción de hacer cosas que habrá que ver que cosas vamos a hacer porque tenemos aquí centrocampistas me voy a poner de la Premier Kevin De Bruyne nos darían 58.000 monedas es que si vendo a Kevin De Bruyne serían 50.000 serían 63.000 monedas que a lo mejor si vendo esta versión de Kevin De Bruyne me puedo hacer con esta ¿sabéis? que estaría muy bien Mané de versión de esta ya no me quiero pero es que ya más cosillas que de extremo izquierdo hemos quedado que Mané esta versión son 229.000 monedas que si vendo a Zoom me dan menos pasta todavía ¿sabéis? es que no puedo hacer más o sea realmente con esa pasta ahora mismo estamos como estamos porque icono yo creo que no me va a traer ninguno interesante con esta pasta ¿sabéis? pero bueno no se sabe voy a ver aquí vamos quitando Premier vamos a ver voy a quitar Versus Fire y de lo que hay aquí que dice es interesante ¿sabéis? que ya tengo varios jugadores aquí de los interesantes sobre todo Georgino por ahí no hay uno ahí que esté de monta asequible ¿sabéis? Kimi está algo a la media que tiene pero por tema química bueno está Deco también por ejemplo que está ahí guay por el tema del ritmo la química tal pero es que Kevin De Bruyne es mucho Kevin De Bruyne ¿sabéis? Tapirlo también por ahí pero yo creo que es mejor que Kevin De Bruyne ¿sabéis? de momento Xavi también está interesante pero ya ha puesto una pasta nada es que la defensa que tiene Kevin De Bruyne no la tiene cualquiera ¿de fíchate a Kanté? pues no como comprender que ahora mismo Kanté no tiene hueco en el equipo y quién le iba a decir que Kanté no tiene hueco en el equipo y es terminar lo que cuesta también por el tema de la velocidad que tiene y sobre todo el físico de 93 flipas pero vamos si dicen que ya aparece por aquí y qué pena que nos podamos vender porque con la venta de Izen o sea es que me podría hacer con los segundos jugadores ¿sabéis? o sea sería una locura ya os digo pero bueno nada de momento nada chicos de momento nos quedamos así a esperar ahí a ver a hacer unas cuantas monedas más o menos cuando me haga con no vamos a poner es que vender a Kevin De Bruyne nos quedan un 5% pues son 168.000 su versión vamos a poner 50.000 cuando tenga más o menos 120.000 monedas vendo como tal lo que sería la versión de oro que tengo de Kevin De Bruyne me he fichado la versión y vamos a subir poco a poco de versiones de algún jugador ya os digo como espero va a traer la versión de Manet a lo mejor de 91 yo que sé pero vamos yo creo que no está mal hoy aquí este cambio este cambio y este cambio está bien veremos a ver qué tal va y luego este chubala este este cuando tiene 76 de ritmo pues bueno pues lo que vamos a hacer es aquí el chain y me voy a meter por aquí lo que sería a Varane que lo voy a volver a traer de lista transferible ¿sabéis? porque yo creo que no nos hace o sea por venderle ¿sabéis? enviamos aquí al club porque para venderle diré bueno véndele y te quedas con la versión y fichas a Kevin De Bruyne sería una posibilidad pero nada yo creo que nos compensa más tener a Varane que sobre todo le he tenido por el tema de de la química con Teo pero vamos que no está mal y ahora lo que sería el tema este de Izen de cara a lo que sería en un futuro aquí a tener a Neymar nos puede venir bien que luego Neymar no he mirado también lo que lo que cuesta ¿sabéis? pero vamos Neymar ya le traímos y es una posibilidad Neymar pues son 285.000 monedas pues los quito con Neymar a lo mejor lo que hago en vez de ahorrar para traerme a Kevin De Bruyne es en plan ahorrar y quedarme con Kevin De Bruyne de versión de oro quitarme acción y traerme a Neymar lo malo de Neymar que me va a dar dos líneas de rojas bueno y también cualquier hemos quedado ¿cuánto costaba cualquier de versión honorífica? pues ya está me he fichado cualquier de versión honorífica son 89.000 monedas y ya está y venimos el cualquier que tenemos yo creo que no sé si ni siquiera le podemos vender le podemos poner a vender si el mercado de transferible antes de vender le va a traer la versión de cualquier versión honorífica no voy a hacer que se líe ¿sabéis? pero bueno hacemos ahí una mejora que tampoco es nada del otro mundo pero oye es un paso para adelante que da ahí el equipo que esperemos se tiene que notar aquí que le dan Walker y concretamente creo tiene que ser de versión honorífica y por del año pero aún no está de versión honorífica hasta aquí vale se puede fichar que hay veces que a lo mejor lo han metido de SBC o lo han metido de historia y concretamente esta versión si voy a que meter a los jugadores hasta el cantidad de cosas que ya no sabes cuál está de SBC cuál le puede fichar ¿sabéis? pero bueno vamos a poner por aquí 89.500 monedas 89.500 monedas y este de 89.000 vale no suenan ahí 16.000 monedas que no está mal más luego ahora vender a Walker ¿sabes? o sea de versión de oro que no sé por cuánto está son 12.500 monedas me lo pongo por aquí por lo tanto 12.500 monedas lo compré en su momento para 14.500 monedas por lo tanto más o menos por lo mismo que lo compré que contando todo lo que me ha dado Walker pues hombre la verdad que no está mal pero bueno 12.500 monedas y ya está no está mal ¿no? o sea esta mejora que tampoco es que sea una locura pero pasamos de 1.85 a 1.87 y un pasito para adelante ¿sabéis? quedamos en el equipo no es enorme pero bueno sobre todo ahí lo que vamos a notar es el tema del delantero ¿sabéis? o sea eso seguramente lo vayamos a notar en el día de hoy a ver nos daban aquí un reto de no sé qué pero bueno el caso plantillita vamos a coger aquí y nos vamos a poner por aquí a Walker de lateral derecho pa media 87 como podéis ver que vamos el equipo desde luego o sea ¿sabéis? o sea tiene una pintita ¿sabéis? que que oye no está mal ¿eh? no está mal la verdad chicos pero bueno o sea es que mira la cantidad de jugadores que tenemos por aquí interesante va a quitar aquí a Saúl pero es que vamos o sea esto ya empieza a tener pinta pinta potente pero bueno ahora lo que vamos a hacer es primero se ha vendido este jugador que esto no va a hacer tener 27.000 monedas ¿no? que hay que seguir ahorrando para traer la versión IF de Kevin Ebruin que va a ser el siguiente paso para ir avanzando en el equipo o yo que sé o traer a Neymar pero vamos que el caso es que hay que seguir ahorrando o sea pase lo que pase hay que seguir ahorrando a ver cosillas que hay que hacer a ver voy a mirar aquí un poquillo el tema de desafío de creación de plantilla a ver si hubieran metido algo interesante de hacer de sobres o algo así pero vamos de los jugadores aquí que hay de momento hacia simple vista este delantero de 99 de ritmo pero es que todo esto de SBC me ha correa de mejor jugador de la liga pero vamos todo lo que sea Sterling no está todavía por aquí pero todos estos es que tiene que ser un jugador que diga que rompa los esquemas de una manera espectacular este Varane por ejemplo está muy bien pero es que todo lo que es el tema pasta o sea tiene que ser que rompa los esquemas y que esté bien en calidad a precio porque si no es una gilipolle porque se echar un dinero al final perdido ¿sabes? o sea no vale para nada pero bueno a ver tengo que mirar por aquí cosillas a ver a ver bueno nos queda el tema del sobre de oro de la tienda a ver vea yo que se me olvidaba algo y aquí es tienda sobre de oro y ver un poco lo que han metido a lo mejor han metido algo que dices hostias sobre promocionales ya ves no vamos a ver sobre de oro a ver la previsualización que esto bueno por abrir un sobre más pero vamos de broma ¿no? que suelen ser los típicos por lo tanto nada y ahora sobre clásicos el de plata es que ni lo voy a abrir y luego tenemos aquí lo de las mascotas de los de los clubes ¿no? esto es la la tontería que les ha entrado esto es muy de premier pero esta estoy con una de gastar pasta por tener la majota ¿sabes? no héroe mítico no artículo del espacio y luego es que como que lo ponen barato son 15.000 ¿sabes? monedas que de bueno no es muy caro ya no te jode o sea ¿sabes? es que se pasa donde basta pero bueno a ver aquí a nivel de club estadio el valor lo vamos a cambiar me voy a poner el valor en este de los de los alienígenas hemos quedado este me voy a poner por ahí y ya está chicos vamos a darle como digo chicos a rival en el día de hoy a ver a ver que hacemos que vamos yo confío bastante en este equipo en que consigamos esas cuatro victorias tarde o temprano yo creo que ¿sabes? más bien pronto que tarde pero bueno y luego a ver si nos conseguimos meter aquí en el clasificatorio que bueno lo he jugado fuera de cámaras y tal y sigamos en la misma no consigo meterme en champion ni de coña ¿sabes? ahora mismo estamos en ese nivel y es así o sea que no podemos hacer otra cosa pero bueno vamos a darle vendrán lloro vendrán sufrimiento o no a lo mejor porque hemos dado un salto de calidad del equipo que le hago digo Teo Hernández de 1.84 1.86 igual que de 1.85 1.87 tema de dicen al final es el cambio por Kevin De Bruyne y luego Werner de 84 88 o sea que hemos subido unas unos 8 puntos de media en líneas generales ¿sabes? o sea que bueno no está mal ¿sabes? no es que digas es una locura básicamente pero bueno no es que también me tengo un equipo que ¿sabes? tampoco andan mal ¿sabes? pero bueno vamos viendo bueno sobre el papel que tenemos que ganar de haber visto a la química o la conexión esto es lo que os digo que al conocer los servidores de FIFA la verdad que el nivel de de los servidores de FIFA la verdad que es espectacular sinceramente pero bueno vamos viendo nos tira y mete ahí la mano el portero y se la ha parado a ver vamos viendo chicos a ver que tal pero bueno la pillamos aquí con salada nos vamos moviendo a ver nos hacen aquí una entrada de tarjetita amarilla ¿no? ya está esperando ahí un poco salada por la banda ahí con el balón no está la línea es que no cambia nada ¿sabes? no tiene propiedades es simplemente skin pero bueno vamos a seguir moviendo vamos que así en plan ¿sabes? desde aquí desde arriba pues como que el balón pues solo se ve hace un poquito morado tal pero tampoco lo del tema de balón ¿sabes? o sea visualmente de cerca mola más que luego así ¿sabes? o sea tampoco es que sea la locura y esto creo que a lo mejor no lo ve ni ni el chaval ¿sabes? porque jugamos con el chaval jugará con su balón y yo juego en el mío ¿sabes? así que si matamos que diga mira tengo el balón de los alienijas que es un nivel no sé qué de temporada y tú no ¿sabes? jaja o sea tampoco tampoco tenemos eso en ese sentido así que bueno junto al equipo yo desde luego le noto bien ¿no sabéis? que también os digo que estamos en una división que ojito ¿sabes? o sea no son divisiones fáciles os recuerdo que estamos en una división 6 y voy a ver si conseguimos las victorias en racha o a ver ¿sabes? que se nos va a complicar sobre todo a ver si conseguimos 4 victorias ya sabéis que voy a estar jugando hasta las 8 de la tarde más o menos o sea bueno hasta las 8 de la tarde si consigo las victorias antes pues habrá que ver ya os digo que a lo mejor si veo que tal pues hago un directo de brownstar o lo que sea básicamente pero bueno habrá que ir viendo también no digo chicos que todo dependerá un poquito también de si consigo las 4 victorias de seguido es una hora y 20 y luego pues ahí pues llegaré y dirá pues mira ya he conseguido las victorias tal y no vamos a jugar brownstar que siempre depende de la victoria vamos a jugar a este tío de llego de repente le meto 3 se pira y tardo 2 minutos en jugar con él que también hay que ver si las conseguimos de seguido tenemos que jugar todo el partido lo que sea pero bueno el objetivo de hoy es 4 victorias para lo de la mejora de recompensas y ya está y luego ya a partir de ahí pues habrá que ver que a lo mejor ni las conseguimos hoy sabes que también hay veces que se atranca o sea que esto al final te pones a jugar y es como pues bueno pues a lo mejor es mucho es poco ¿sabéis? o sea es como como todo nunca se sabe o sea hay veces que yo por ejemplo el otro día no sé he conseguido victorias súper rápido ¿sabéis? o sea en 5 minutos se había pirado en la que metí el primer gol pues se piraron ¿sabéis? o sea que por ejemplo ahí tuve suerte así que nunca se sabe pero bueno vamos a ver también que tal va Daka y aquí nos hacen un gol de 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 flipar y Daka de 98 habrá que ver pero bueno aquí la conocen ya sabes que ante todo la deportividad este chaval no la tiene pero bueno ya sabes que a mi me da exactamente igual ya sea lo que juego ya sabes que este es fútbol y el fútbol es de los deportes a nivel de deportividad más vomitivos que hay es la realidad que le guste bien ya que no pues nada ya FIFA ya no os cuento o sea es lo que hay básicamente pero bueno vamos a meter aquí el golito que es la que os digo que la conocen ya sabes que también hace bastante y ya está ahí se la para que ha tenido suerte tenía que haberle dado el paso a la mejor ahí a Daka que antes me quejaba de Beckner que es la que os digo que ahora Daka mejora sobre todo el tema del ritmo pero sigue siendo un delantero 88 que tampoco es nada del otro mundo ya sabéis chicos simplemente tenéis que ver Mbappé por ejemplo que cuesta un 860.000 monedas sabes que sí que Daka cuesta mucho pero sabes Mbappé por ejemplo cuesta 3 veces más sabéis la versión de oro ya no os cuento otra versión es más chetada sabéis pero bueno así que verá que Daka le sacan en ese momento una versión creo que fue cuando lo del Black Friday que me quedé con la cara de decir hostias pues no me la he hecho está súper bien pues mira sabéis no está mal básicamente imagina que me hubiera hecho esa versión de ese momento cuando lo hice de SBC pues ahora si sacan esta versión ¿qué haces? o sea no puede vender la versión antigua que es lo que os digo a mí lo del tema de SBC yo creo que al final cada día la gente le da le da más igual y cada día lo utiliza lo utiliza menos la gente ¿sabéis? así que nada porque ya digo que o sea meten mucho o sea meten muchos SBCs y algunas veces es como pues vamos a meter SBCs por meterlo yo creo que deberán dejarlo de el mejor jugador del mes de la liga alguno de por evento pero que sea bueno ahora no sabe él ni la suerte que ha tenido o sea he tirado ha dado al palo ha rebotado en el portero y se ha ido fuera no se lo cree ni él sinceramente ha tenido mucha suerte pero bueno vamos perdiendo pero vamos yo sinceramente ahora otra ocasión que se para el portero vamos viendo queda acá diréis si es alto o bajo pues la verdad que no sabré deciros no tiene pinta tampoco de jugador super alto de todas formas Wendner la verdad que para ser alemán siempre os lo digo que la verdad que no me parece tan buen jugador super super alto ¿sabéis? aquí bueno si no llega a definir no mete gol pues no se ha metido gol pero bueno vamos viendo a ver nos va a sacar metemos la mano ahí con el portero y super bien a ver y venga no la quitan seguimos haciendo presión y recuperamos la pelota venga a ver la pillamos aquí con Eysen que Eysen diréis ¿se vendrá bien de cara a meter goles? pues antes de vez en cuando aportaba tampoco creo que vaya a ser lo mejor de Eysen ¿sabéis? el tema de goleador yo creo que más bien el medio centro defensivo pero con el ritmo que tiene y tal ya os digo que es un centrocampista muy 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 completo pero bueno a ver vamos aquí con Van Dijk Van Dijk ahí a Jorgino Jorgino ahí a Daka no que Daka se le ha ido el control largo recuperamos la Jorgino si te pones a mirar mal no estamos jugando ¿sabes? me va ganando ahí por la mínima pero bueno vamos viendo a ver que tal vamos me va ganando por la mínima de la mínima de la mínima ¿sabes? o sea que tampoco es nada del otro mundo ya sabéis chicos así que bueno vamos viendo a ver que tal pero bueno yo menos digo que la única ocasión que ha tenido ha marcado o sea que tampoco es que esté jugando bien pero bueno vamos aquí con Eizen hacemos el cambio de ritmo y viene el portero a por mí y me la quita de los pies ¿no? cojonudo a ver no nos quita la pelota no mete golito y 2-0 que es la que os digo 2 que ha tenido 2 que nos ha marcado o sea que es increíble chicos veamos este partido sobre todo con el tema de la conexión y tal sabes que es muy importante jugar con líneas verdes es que esto es así también habrá que ver en qué momento pillamos los servidores y todo esto ahora se lo va el balón entramos de todas formas también estamos en una división muy difícil sabes que también esto de las victorias también llega a un punto en el que se ves a una división en la que te quedas convencido si es que no consigo una victoria ni sin querer ¿sabes? pero bueno yo estoy en una división que es que me meten con una peña jugar buenísima con los equipazos de la hostia y es muy complicado ahora otra vez otro gol que este partido nada no se me metió en la dinámica de que no lo ganamos pero no se lo cree ni él o sea va a haber una franja ahí que le hemos podido ganar pero bastante fácil y no se lo cree ni él o sea sinceramente pero bueno ponemos la pelota aquí con Kevin De Bruyne vamos aquí con Eisen a ver vamos a meter ahí el pase largo y otro golito aquí que venga así va a definir no ha querido hacer la picadita y nada a ver no la quitan y golito venga 3-1 ya por fin hemos conseguido definir uno pero es que la que os digo que este tío no se sabe ni cómo se ha librado o sea no se va ganando 3-0 pero te pones a mena y dice realmente este tío nos tiene que ganar 3-0 o sea tiene nivel para ganar los 3-0 pues yo creo que no pero bueno es lo que hay a ver yo no he empezado a perder un poco el tiempo se ha puesto algo defensivo o ha cambiado no se tira la pelota fuera no sé si es en plan de venga voy sobrado ¿sabes? me acaba de meter el gol pero tal mira nos quita ahí creo que irá a hacer el cambio de ritmo pero lo ha sabido defender muy bien a ver ojonzón y golito no estaba defendido creo que ha sido daka concretamente porque jugaba en el 10 ¿no? y si estaba en el medio y pa golito pues espérate este tío que mucho regatito mucho tal pero ya sabéis que nos empezamos a meter en su cabeza yo no digo nada pero de un 3-0 a un 3-2 que también os digo que es que al final muchas veces no es que te iba a ganar un 3-0 ya pero escucha que ha tenido dos y más las tres que ha tenido me las ha marcado pero es que yo he tenido 80.000 ¿sabes? o sea es que al final ¿sabes? o sea puede ser que a lo mejor venga te compro que va ganando pero por tanto en serio ya está pereno hasta tiempo y todo o sea tú imagínate el tío no es verdad me le acojone el nivel que tiene pero bueno esto es muy típico del fútbol también ya sé que se la vea real así que es lo que hay y ya coge el rival y se vira ¿no? que no me van a dar la victoria pero bueno increíble no nos va a decir las típicas monedas por el tema de lo del bonus de lo de los niveles es la que os digo diréis te tienen que dar la victoria así el tío se ha pirado quizás han podido caer los servidores de FIFA también pero bueno increíble se ha jugado a la contra pero efectivamente le podría haber hecho gol y no es que le hubiera hecho gol 3-3 o sea ahí pero nada no sé puede haber tirado del cable o puede ser que se haya ido a la conexión de los servidores de FIFA ¿sabes? porque como van tan bien ya veis que van ahí con unas cuantas líneas ¿por qué? pues porque están hacia las cosas es que es absurdo pero bueno media 87 y vamos viendo vamos a poner por aquí esta ofensiva a ver nos vamos viendo a ver nos vemos aquí con son en son aquí a Giorgino Giorgino nos vamos moviendo y pum y ahí yo no sé con quién hemos tirado pero que ah vale que ha dado una defensa digo que mal le hemos podido dar y ahora golito aquí de cabeza con Bandit que es una de sus especialidades wow con Bandit con Baran que es una de sus especialidades también yo que tengo dos defensas centrales ahí que flipas pero bueno gol de los primeros 5 minutos que sigo diciendo tenemos la misma tenemos la conexión como la tenemos desde los servidores sabes que según como le venga al este pero bueno y ahora definimos aquí y según saca le metemos el segundo aquí con Mitchell Eizen o como se pronuncie pero bueno lo vamos a llamar Eizen Eizen ya está nos quitamos ahí la E que ni se pronuncia así y tal pues vete a saber cómo se pronuncia su apellido veamos jugadorazo como digo chicos a ver bueno pegamos la pelota vamos aquí con Kevin de Bruin y vamos aquí con Sean venga a ver y venga intentamos dar ahí el tirito de Chile nos ha sobrado o sea ese sí que me ha sobrado un poquillo pero bueno vamos aquí por la manda vamos por ahí Sterling la recuperamos venga ya a ver si la damos ahí a son nos tira y sale el botón de la roda puede ganar yo o él en cualquier momento o sea esto ya digo que está la cosa bastante igualada pero bueno vamos con Terney vamos aquí a Sean salía la pelota fuera a ver centramos y intentamos tirar de cabeza nada no se lo cree ni él sale el portero ahí bueno espérate que se mete con el impropio ahora ahora sí que la ha rematado sale el portero a luchar con nosotros ese balón aéreo tiramos se la para la defensa que no sabes ni cómo ya se ha metido gol en propia por meterse gol en propia yo que sé pero bueno 3-0 si no explotan los servidores del fifa deberíamos de llevarnos la primera victoria del día de hoy y nos han quitado la anterior que podíamos haber ganado que vamos la anterior tanto si se va a nivel del servidor del fifa lo que sea él se le ha dado como derrota al chaval con el que nos hemos enfrentado como 3-2 o sea él se le ha dado como derrota pero a mí no me lo ha dado como victoria por tal que veremos que toquemos madera que sabéis que que yo ya en este fifa he visto de todo yo ya te pueden remontar un 3-0 o me empieza a ir lagueado o me empieza a haber cualquier problema de conexión o hay esas rachas que de repente a lo mejor juego súper bien voy 4-0 y de repente me meten en 4 goles de seguido en 4 jugadas y te quedas con una cara de decir hay hack o yo que sé o sea que yo hasta que no o se me van los servidores ¿sabéis? porque esto sabéis cómo va ¿no? o sea que después de ganar los 3-0 veremos o sea hasta que no haya ganado no se puede saber o sea que no hay el minuto 90 nada y de todas formas nos quedan 3 victorias ¿sabéis? que son unas juntas que yo digo que va a ser difícil y pensar que si me voy a conseguir una victoria si encima vamos a en racha y tal vamos a ir subiendo de divisiones que yo digo que hoy a lo mejor con la tontería me hago una racha de victoria si me voy a plantear una división 5 o ir avanzando en stage en lo que será la división 6 ¿sabéis? que eso es enfrentarnos contra mejores rivales o sea que al final ¿sabéis no? que siempre se complica que por eso os digo que al final diréis ¿la recompensa de rival te molan? pues la verdad que que no me termina de convencer mucho porque al final tampoco es que den muchas monedas con respecto por ejemplo a la de squad que siempre en teoría es más fácil y es la que os digo que al final en rival por pensar que por ejemplo en squad vamos de división la más baja la vamos subiendo ¿no? pero en rival aparte de una división alta y al final te cuesta mucho conseguir las victorias y realmente para las monedas que te dan sinceramente yo no sé si ¿sabes? si pusieran más también os digo que diré bueno es que esta es una división 6 a lo mejor una división 1 o tal estamos en la misma siempre es que para llegar a una división 1 o una división 2 tienes que estar no sé cuántas horas conseguir no sé cuántas monedas tal y luego también hay el nivel que hay flipas o sea que al final es como ¿sabes? y luego también una división 1 aquí y tal es que tampoco crees que veo tanto salto de recompensa a nivel de división ¿sabes? que ya estoy en una división 6 y que era una división ya media interesante y es la que os digo que tampoco crees que me dan una recompensa que digas hostias que locura ¿sabes? juntando ahora mismo el nivel de jugadores que tengo que tener para jugar en esta división si no es más lejos hoy he fichado un daga que cuesta 250.000 monedas ¿sabes? pues para que os saquéis una idea tú imagínate ¿sabes cuántas veces tengo que conseguir las recompensas de división 6? ¿sabes? por ejemplo las que te dan monedas porque luego los sobres son una puta mierda los que te dan tú imagínate cuántas veces tengo que conseguir las recompensas para ficharme un daga que al final es un jugador con otros 11 o sea es que a lo mejor el que menos cuesta a lo mejor en mi equipo yo que sé es un barán que sin ir más lejos vamos a poner un barán son 26.000 monedas que ya con unas recompensas o sea centrando todo lo que me dan en las recompensas a lo mejor ya no me dan ni para fichar a un jugador como barán ¿sabes? así que para que os hagáis una idea pero bueno vamos mientras que vamos juntando recompensas de de una división de otra y que era eso no pues nos vamos haciendo ahí con cosillas la verdad chicos pero vamos nos cuesta ya sabéis chicos pero bueno vamos viendo nos damos cuenta que la de los jugadores es la que os digo pensar por ejemplo las recompensas de jugadores que nos dan igual 15.000 y la de Reva las otras 15.000 pero andamos con 30.000 lo que nos habla en el sobre y tal que sí que es verdad que últimamente estamos teniendo dentro que cabe suerte pero es la que os digo que sabéis o sea que hay que reunir prácticamente 2-3 semanas de recompensas para fichar algo y ya habéis visto por ejemplo los Toti lo que es Cancelo y toda esta gente que veremos ¿sabes? o sea que en ese momento creo que Cancelo costaba 400.000 monedas si ha subido Cancelo el coste un montonazo y por ejemplo Giorgino ha bajado que ya sabéis que yo esa suerte Giorgino le ficho costaba 1.100.000 monedas pues se ha bajado ¿sabes? o sea que desde el negocio cual habría sido fichar a Cancelo y haberle vendido como tal por los 300.000 monedas ¿sabes? y habernos sacado ahí 400.000 de beneficio o una cosa así más Giorgino que le ficho por 1.100.000 pues podríamos tener un millón y medio para gastar ¿sabes? o sea pero bueno esto nunca se sabe pero bueno esta forma Giorgino también está lo que es Cancelo es que está haciendo o sea está jugando muy bien en la vida real y la gente está con mucho hype con él también la verdad pero bueno estos jugadores ya sabéis top y tal igual que que se hinchan y cuestan ahí esas monedas pues se deshinchan ¿sabes? o sea nunca se sabe pero vamos Cancelo ese noto y tal ya os digo que por ejemplo Donnarumma mirad es un porterazo de la hostia es de los mejores porteros a nivel media y cada día cuesta menos ¿sabéis? y es un portero súper útil lo único malo yo creo es del tema de los jugadores de la Ligue 1 y todo esto al final la gente necesita hacer una premia porque es la que ver a nivel de totis y tal pero es la que os digo que al final también yo creo que es un poco el tema de química o sea es que al final pero bueno nos tiran por ahí mete la mano ahí el portero y vamos viendo vamos a centrar vamos a ver aquí con Azen ya a ver no no la quitan estamos viendo pues se nos ha trancado el partido que le ha cogido la tontería nos empiezan así a llegar a llegar a llegar y al final nos hacen el lío que ya un gol y se nos meten en el partido prácticamente o sea que ojito pero bueno vamos para adelante nos la quitan y a ver y a ver vamos por ahí rey y long que no sé si el rey y long que tiene es el que tal que ya habéis visto con TR y y tal que rey y long ya sabes que tuve la versión esta de adidas de no sé qué y ya pues por ejemplo la versión esta de TR y como tal pues me he quitado el tener que fichar ahí a rey y long por ejemplo ya sabes que le jugué en ese momento por por Teo Hernández no sé que nada y tenía también a cantea ahí que me he condicionado el tenerle que tener como tal le hiciera que cantea puede ser que venga en un futuro sabéis que no es descartable ya os digo que en un futuro venga pues a lo mejor si necesito la química con Mbappé o alguna movida pues a lo mejor en un futuro traerle sabéis que de momento habrá que ver el tema de Mbappé a ver como lo cuadramos sabéis porque de momento por ejemplo trae a Neymar pues de delantero no tengo de momento lo que sería ninguno de Brasil y tal no sé habrá que ver como cuadro el tema de traer por ejemplo a Neymar y Mbappé ya no es junto entonces no sé yo veo que habrá que ir viendo como cuadro la química no sabéis porque el tema de Mbappé era como bueno como voy a tener a Kanté sabéis así que nada pero ya no monto de Eizen unas cosas que tal es como pues bueno pues volverá a lo mejor Kanté pero es que la que os digo Kanté porque le traigo ahora mismo Eizen no está claro que va a jugar porque si no es un jugador gratis va a jugar Kevin De Bruyne tiene media 91 y Jordino no me va a tocar o sea que tendrá que salir Kevin De Bruyne pero es que Kevin De Bruyne con lo que nos aporta ahora mismo sabéis no tengo ninguna gana de cambiarle entonces sabéis ahora mismo Mbappé como que tal antes de Mbappé a lo mejor me pongo a mejorar la sala por ejemplo de versiones de EVE o alguna alguna movida o a Kevin De Bruyne que Kevin De Bruyne no recuerdo que tiene la versión de 91 una de bueno que podríamos tenerle de versión de 92 luego de 93 luego pasar de la de 93 a la de 97 por ejemplo vendiendo versiones anteriores y era haciendo unos con monedas por ejemplo Bandic ya lo habéis visto que tiene también una versión de 90 y de 91 y no sé qué por ejemplo Varane está por ahí Rudiger por ejemplo que puede ser el salto antes de traer a Rubén Díaz por ejemplo Walger también algo mejor habrá que traer pero bueno ya digo que de momento poco a poco vamos viendo pero bueno sacamos aquí el largo tal tema nos está costando ya el partido y aún muy sobrados allá de primera ya no es que esté siendo el superior pero sí que nos está llegando y he dejado de llegarle atacando ¿sabes? bueno me termina de romper por desequilibrio ahora la defensa que ahora sí me va a meter un golazo que está bien y me está descolocando los jugadores chicos pues 3-2 y la que os digo que toquemos madera ¿sabes? pero bueno aquí ha hecho un gol no se lo cree ni él pero bueno vamos 3-2 pero nos va a tocar sufrir nos va a tocar a sufrir chicos a ver paramos no sé si os he dicho antes de lo de tocar madera porque nos ha ido el partido de puta madre los primeros minutos y luego de repente ahora ya nada ¿sabes? esto nunca se sabe vemos 3-0 pero bueno y golazo aquí 3-3 como ha remontado el 3-0 chicos veamos con dos golazos que no se los cree ni él estos son los tipios que no me lo marcan en su puta vida ¿sabes? pero bueno vamos a dársela por aquí a Sterling y golito venga nos plantamos 4-3 y ya era hora pues nos habíamos metido en la dinámica y nos meten gol nos meten gol nos meten gol y es lo que os digo la diferencia esta de velocidad de tener un delantero 98 ojito que estamos hablando de Mbappé y tal pero tenemos a Daka que ahora mismo ¿sabes? un tío que corre poquito va a tener un delantero o sea contando la velocidad que tiene lo que le falla es el tema de la nacionalidad sobre todo pues luego es del lens que bueno dentro de lo que cabe tampoco es que esté mal ¿sabes? pero bueno a ver esperamos la pelota y para adelante nos vamos a quitar nos tira y venga vamos viendo no me intentaré centrar a ver vamos aquí con salado a ver no se la van a hacer que menos mal que fuera de juego porque ese tío con lo que corre la llega a pillar y lo flipamos y ahora no me deja andar al botón de estar ya corre ahí un poco de tiempo pero lo ha hecho él o sea voy a estar dando al botón de empezar y nada pues a ver que a mi también me gusta sacar rápido porque desde ahí igual si no sacas rápido quiere decir que ha sido fuera de juego no te han hecho el lío pero como si te lo hubieran hecho ¿sabes? a ver aquí vamos a definir y gol no, no van a empatar si es que esto se veía se veía como digo chicos que esto lo ha hecho él o sea esto lo ha hecho él concretamente me ha hecho ahí el no sacar como tal rápido y más jorobado en la jugada y 4-4 pues nada pues es la que os digo si nos van a costar la victoria la vida y media y ya os lo digo pero cuando digo que nos van a costar un huevo es que nos van a costar un huevo dan aquí 30 puntos por empatar para lo del tema de FUT Champions pero nada nos plantamos con 30.000 monedas que eso es que también tengo lo del tema del bonus ya sabéis de lo del bonus de los de los partidos de las monedas pero joder vamos a ver pegamos los servidores como están pues ya os digo que no se puede hacer otra cosa así que si los servidores están así que hacemos chicos si es que al final FIFA es que la código y este 82 de media deberíamos de ganarle que ahora tenemos Handicap tiene ahí que no sé si será aposta en plan el equipo que tiene con no sé cuántas líneas rojas o tal o vamos a tener suerte o Handicap sabéis pero bueno habrá que ver me la quería hacer ahí con Daka y así nos ha pasado ¿sabéis? a ver ahí el Sarawi y venga vamos a dar ahí a que vende Bruin vamos con Daka y golito venga bueno 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 o sea increíble que demos al palo en la definición que esa nunca la falla y luego que ya salga del palo rebote en el portero y no se mete a gol en propia o sea espectacular sinceramente no se lo cree ni él ya os lo digo no se lo cree ni él y ahora encima este no es fuera de juego ¿a qué no? mira y da al palo menos mal nada y con otro jugador no está fuera de juego nada increíble pues nada pues sí Handicap chicos la verdad que vamos pero con letras mayúsculas enormes o sea sinceramente está increíble de verdad o sea increíble bueno le robamos el balón con Daka nos lo vuelve a recuperar nos lo quita lo recupera y todo esto en carrera avanzando Daka ¿sabéis? o sea es que espectacular vamos viendo bueno es que la que os digo muchas veces no sé si enfrentarte con equipos esposos o con equipos mejores porque el tema Handicap es espectacular pero bueno no, le meto por ahí gol que la que os digo no le pita ni un fuera de juego o sea espectacular o bueno a ver a ver a ver operamos aquí la pelota Gonzala y se la vamos a dar aquí a Daka y el tirito mete la mano ahí el portero y debe a la pelota ¿no? cojonudo centramos la pelota por encima de la portería a ver me recuperan la pelota chicos me voy a meter el gol de ahí ya y lo flipo y ahora saquen corto ahí para que no metan el gol que esto lo han hecho aposta los de FIFA los hijos de puta ¿sabes? o sea pues yo no he visto nunca esto igual ¿sabes? que siempre está el delantero por delante de tu defensa pero bueno que ya está ¿sabes? que este partido tiene una pinta de que lo vamos a perder que te cagas y no me piro pues por tal ¿sabes? pero era para pirarme pero era para llegar y pirarme y decirle a la puta madre del de FIFA oye juega ¿sabes? que tu hijo ha querido hacer aquí trampas pues sale porque va a flipar de verdad es que lo del handicap nunca lo entenderé os lo prometo nunca lo entenderé lo del handicap os lo prometo porque al final es absurdo es como si yo que sé a Usain Bolt va a competir corriendo conmigo le dice a Usain Bolt ¿no? como tú eres muy bueno como corres mucho pues este va a competir con zapatillas normales y a ti te vamos a poner una de ladrillos porque claro se tiene que equilibrar las cosas llegar a Usain Bolt y dirás que lo más normal es que gane yo ¿sabes? pues esto es así o sea es que al final si yo tengo un equipo mejor corren más y tal lo más normal es que gane yo lo que no puedes hacer no es que para igualar pero es que la realidad es que no o sea yo no sé no se enfrenta yo que sé el PSG contra el Lille en la liga francesa y dicen no pues vas a jugar Sinemar en Maveo porque claro como estos no tienen un jeque que se gaste en mil millones o sea es que eso es absurdo o sea es que eso o sea vamos ilegal también lo diría yo o sea es que vamos pero bueno vamos a hacer trampas o sea al final literalmente el juego te está haciendo trampas o sea yo lo flipo nos tiran aquí y intentamos despejar y nada tiran y la explota por encima de la portería increíble nos tira y mete la mano en el portero y despeja a ver mete una en la esta nada a ver y vamos con son venga a ver ponemos por la banda nos van a agarrar todo lo que nos pueden agarrar y más si nos ponen por delante y no pitan falta ni nada si es que es absurdo sinceramente es absurdo sinceramente pero bueno increíble esta forma lo vamos a reiniciar a la play todo esto a ver si nos vuelven a conectar a los servidores nos conecta con mejor conexión porque yo ya están aquí a Marte a que venga de que si corre sale venga de todas formas reiniciamos luego es que esto es absurdo jugar así y casi que os diría que mira es que no vamos a perder el tiempo y no vamos a pirar así de simple lo digo que perdemos monedas que le den por culo yo lo que no voy a hacer es perder tiempo y vamos a ver apagamos la play y la volvemos a encender a ver si así nos conecta con mejor conexión bueno lo que no se puede hacer es jugar con tres líneas de conexión o sea es que no se puede me toca las narices mucho porque es que al final es como en plan que me vayan bien los servidores tal pero nada pero bueno es lo que hay chicos vamos viendo de todas formas en la anterior también teníamos handicap que es que es absurdo o sea es que pelear con ese tío es que es absurdo porque con mucho luego el FIFA a lo mejor para que no tenemos que quita el handicap y le metes ahí a lo mejor y luego te gana el partido cuatro o tres pero te lo gana igual pero es absurdo o sea ya lo digo pero bueno venga vamos a ver ahora los servidores como andan que irán igual de jodidos ¿no? pero bueno a ver si nos conecta que a lo mejor no parece que se queda bugueado no digo que ojito a ver tenemos aquí objetivos también que hemos hecho de no sé qué a ver a ver ya ves tú lo que me dan sobre demás de 75 detrás a ver por qué nos dan aquí el nivel de esto que esto sí que nos puede dar algo interesante no no dan tifo algo que dar con esto de las naves y bueno tiene eso aquel pero ¿sabes? nos dan tifos ahí de estos morados que se conocen que son súper chulos pero a mí dame sobre ¿sabes? pero bueno vamos a ver los dos sobrecitos esos que tenemos de jugadores de más de 75 de media que estos son sobres absurdos ¿sabes? no moviendo jugador de más de 75 de media a ver abrimos el otro sobre y nada en el otro no sé por qué nos han tocado tantos jugadores también os digo la verdad no habría sido un sobre de más de 75 de media debería ser un sobre de otro tipo pero bueno vamos a darle aquí chicos a ver si somos capaces de ganar a ver qué tal porque madre mía qué día llevamos a ver también con qué conexión nos conecta que me da a mí que hoy ahora ya sé que nos conecta con conexión verde que esto hay que renunciar algunos en la play porque contando que se caen los servidores tal se te conectan con el servidor y ahora uno de medio 88 nos meten ahí y ya tiene el chabulo este de defensa ¿sabes? este no es cuando a Zorita la ha echado este fin de semana aquí al al este yo creo pero bueno vamos a darle como digo chicos y a ver qué tal vamos a ir defendiendo y ahí recuperamos la pelota con Jordi y no a ver me da aquí un gol pero en fuera de juego que a este sí que se la pidan al otro no al otro le habrá en el juego meterme hasta darle el pase dentro de la portería que hace falta vamos a ver a ver la verdad aquí Daka le recupera mucho el balón pero le hace como los controles muy largos se hace el efecto que lo estoy viendo se le van como muy largos los controles siempre y ahora aquí igualito y que si hay 1-0 chicos Olie Wankins a ver ahí al medio y bueno le hemos despejado y no sabemos ni nosotros ni como le ha llevado el balón ahí al portero no, no la quitan a ver se le han aquí a Wankins que tan buena del otro mundo no han aquí gol de Jorgino el número 50 que habría marcado en el otro partido que es la que os digo que Jorgino damos que sea un goleador que digas hostias que locura ¿sabes? aquí me ha encantado me ha encantado de acá paraba ahí en el medio y ha metido un tiro que madre mía de verdad se abre aquí por la banda a ver el portero la recuperamos venga a ver para adelante aquí a Daka tiramos y para donde el borde o no tocatelar narices a ver centramos y no vamos a meter gol de cabeza ni de coña a ver vamos con un segundo vamos a quitar la pelota y la recuperamos venga a ver vamos a quitar aquí que Daka de verdad como 6 en este caso creo que era ¿no? no no ahí va a suya sí vale a ver va por ahí Sancho nos tira y mete las manos ahí de aquella manera del portero y venga se la vamos a ir a Daka y para adelante venga a ver y nos la quitan de esta forma Daka corre tanto que se queda sin apoyo ¿sabes? porque aunque tenga Salah ahí bueno Sancho no corre mucho pero aunque tenga ahí a gente que corre un montón antes que Sancho corre tanto que no lo que no es normal es que nos superamos a la defensa corriendo super sobrado ¿sabes? pero bueno recuperamos la pelota a ver ahí Sancho que se entra ya a ver recuperamos el palante aquí con Varane no lo van a quitar ojonudo venga Llorino y Bolito si es que no si es que no hoy no es el día chicos las formas este también nos han metido con uno que como que juega un poquito al FIFA según parece ¿sabes? aquí aquí se la vamos a de Bruin no la vuelven a quitar y venga a ver con Eizen me voy a Sterling no no atacamos chicos eh nos tira en la pelota para afuera pero vamos no atacamos ni sin querer es que ni la definición ni nada chicos de tiro o sea es increíble es increíble vamos viendo recuperamos la pelota vamos con Yorgino la recuperamos venga a ver vamos vamos aquí a Daka pero no salimos al contraataque chicos es que es increíble estira y la pelota afuera se la para el portero pero vamos increíble nos centran nos la paramos nos tiran y venga vamos aquí a Zoom a ver nos la van a quitar chicos es que no conseguimos ni tirar tampoco el que está haciendo mucho o sea para ir 2-0 pero bueno recobramos la pelota vamos a correr aquí con Daka y a ver nos quita la pelota se entran tiritos y se la para el portero nada chicos vamos viendo se la vuelve para el portero y sin más no tiene pinta de que ganemos el partido no nos vamos a dar la vuelta a esto pero hoy estamos jugando bien porque tampoco es que nos están apalizando menos en el el handicap pero no ganamos vamos a dar nada nada Nos tira hacia la praia el portero A ver Está costando también Nos tira desde lejos tal Le está costando un montonazo Pero nada Nos centran, sale el bordeo de puño A ver A ver, recuperamos la pelota Vamos viendo chicos Pero tela Vamos a ir a Jorgino No funciona aquí, a ver, venga Y golito Ahí Y no nos merecíamos, por lo menos marcar uno O sea, es que no es Jorgino Ahora el tío perderá todo el tiempo que pueda y más Y ya está Pero vamos, Daka desde luego nos está dando golitos Pero ya está Se está quedando solo en... Nos está dando golitos, ¿sabes? Pero bueno Vamos por ahí Traoré Y recuperamos la pelota Venga, a ver A ver Vale, Traoré Nos centran Y la recuperamos Vamos aquí con Zoom Que me define muy bien Voy desde la banda De puro muy bien desde la banda Pero los que tengo que conectar en el medio Los tienen muy bien marcados ¿Sabes? A ver Va el Núñez este Que se abre por aquí Por la banda Está aquí a correr Y no la va a liar Ahora que sí Concentra Me tengo la cabecita aquí A ver Pues sin más, chicos Es lo que hay 2-1 Y nos llevamos la derrotita Que no por mucho Pero... Pero bueno No conseguimos... No conseguimos ganar, ¿eh? Me está costando la vida de media Y tenemos que ganar 4 veces O sea, hay que imaginar Es que soy incapaz Pero bueno Vamos viendo, chicos Pero vamos Lo tenemos complicado El otro es medio 80 Y esto Pero también es que me tengo una peña Esta vez que este también Como que tiene un equipo malo Un Haaland De versión honorífica Ahí en punta ¿Sabes? Conoce ya Pero bueno A ver Se me quita el portero de en medio Despejan De aquella manera Se van a conectar con el delantero No se me metió una contra ahí interesante Pero no ha sido así A ver Sale la pelota rebotada ahí De aquella manera Que menos mal No se nos ha liado No No la quitan Le quiero hacer ahí El lío en el medio Pero va a ser que no A ver No la quitan Y de coña A ver Recuperamos con Baran De Baran vamos con Aizen A ver La pegamos Y pum Hoy llega un día De palos Que ya No me lo puedo creer Ni yo De verdad Vamos De los días Que más palos He dado En la historia De FIFA Increíble Vamos con Daka Aquí A ver Lo recuperamos Y Increíble Centramos Estamos De la falta Pero no sale nada Contra No se ha sacado Tarjeta amarilla Ni nada Pero vamos No llegan a sacar Tarjeta amarilla Y bienvenido Sea Porque era Gol Vamos A ver Y Nada El tiro Se la dan ahí Al portero Vamos con Salado Por aquí Nos abrimos La recuperamos Con Jordino No la quitan La volvemos a recuperar Nada Volvemos a recuperar Que es que no merecemos Hacer gol en esta jugada Solo por haberla Recuperado siete veces En el área O yo que sé La cantidad de veces Que la habré recuperado A ver No se hacen aquí la falta Me gano Mejor lo ves Tío No Ahora la volvemos a recuperar Está el tío Diciendo Madre mía Se lleva todos los rebotes ¿Sabes? Pero no le vale para nada O sea Yo si este tío Le diría A este tío Se lleva todos los rebotes Y es incapaz De hacerme gol Nada Bueno Ahora le he hecho un gol Es chorra O sea No sabe ni él Y como no será para su portero Hemos tirado ahí Que bueno Después de todas las que hemos hecho Pues hemos metido esta Pero vamos Desde luego Lo que nos merecíamos Será el gol Porque vamos Será por ocasiones Recuperaciones Porque madre mía Voy a hacerla para el portero Que hace esto Un paradón Que no se ve ni el mismo Ni como Ni como se ha hecho ese paradón A ver Vamos a dar aquí Ahí a Salah Y a Salah Ahí Se la ha parado ahí Su portero tío Que es espectacular A ver Lo recuperamos Vamos aquí con Salah Venga A ver Y Tiramos Nada Y nos llevamos el rebote Otra vez Que me estoy llevando Todos los rebotes En el área Está haciendo espectacular No lo conseguimos evitar ahí Que no saliera la contra Que se va a recuperar la defensa Y se va ahí de banda Y va suya Así que bien A ver Para delante Y definimos Y a ver que se me ha parado la música Y ya es lo que me faltaba Para desconcentrarme ¿Sabéis? Y igualito Que nos tira del cable Es que no me extraña O sea Es que estábamos Que era Vamos Increíble 2-0 Ha costado Llegarse la primera victoria Pero hostias O sea Es que Era increíble Que era incapaz De despejar un balón En el área Es que me llevaba Todas 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 Al final El tío va a tener Que estar súper mosqueado Porque me llevaba Todos los rebotes Pero bueno Victoria Nos harían falta Otras 3 más Casi nada Que debemos de llevar Ya Nos harían falta Por lo menos 2 Debería de ser Porque uno se ha pirado antes Pero bueno A ver que tal La conducción Desde luego De que hemos reiniciado No va de puta madre Y otro 88 de media ¿Sabéis? Que bueno Y otro que tiene ahí A Haaland De De versión honorífica Y casi nada ¿Sabéis? Pero hostias Operamos la pelota De aquí ¿Qué ha pasado, tío? Habíamos hecho falta de Será fuera de juego Yo que sé Porque vamos Falta No me lo puedo creer Que sea falta Fuera de juego Podría ser ¿Sabéis? Pero falta No me jodas ¿Sabes? A ver De que sigo Nuestro modo derecho No sabéis Sterling Que en su momento Le tuve Que es un jugadorazo De la hostia Ya lo sabéis Aquí está Sterling Corriendo Lo recuperamos Nosotros Solo vamos a dar Aquí a Zon Venga A ver Una guitarra Increíble A ver A ver A ver Estamos aquí a Zon Estamos aquí a correr Embujan y No me lo puedo creer Que se lleve La pelota De verdad Es que no me lo puedo creer El borde Tío De verdad Tiene que esperar Hasta que suban Los jugadores Porque entraban El remate Los segundos jugadores De los míos He tenido que esperar Ahí que subimos La línea Bueno Espérate Que me la he liado Ahora una combinación Un combinativo No Nos ha faltado Regatar al último Nos entran Y Vale Ojo Son Están teniendo una pelea Aquí son Con todos los jugadores Que flipas Ahora le está costando Mucho a sus jugadores Parar a Zon Parar al contraataque Que se iba a decir Digo Joder Si esto no fuera de juego Ya me encontrará Lo que es Se lo damos aquí a Zon Pero no va a llegar Digo A ver si le embujamos Un poco con Zon Y hacemos la del córner Lo sabéis Pero Va a ser que no Saca aquí Con el portero Lo pegamos con Zon Y Golito aquí Que me lo merecía O sea Me merecía marcar este gol Pero vamos No me jodas Y Daka Chetadísimo Estoy marcando todos los goles con él Prácticamente Con lo que me gusta A mi El tema velocidad Pues tú imagínate Tú imagínate Lo ven que no viene de acá Pero bueno Nos tira Y se la para el bordero Venga Vamos para adelante Aquí con Zon A ver A ver Más Sterling aquí Se nos ha hecho el gol antes Vamos aquí Conter Nos centran Y vamos con Daka Es que de verdad Para matar a alguien Vamos a ver Vamos aquí con Zon Bueno Casi se le va Digo Me voy a pegar a la bandalla Al máximo Pero vamos Que se le ha ido Y se le ha ido De aquella manera Yo creo que no ha llegado A salir el balón entero Pues vamos Yo creo Habrá que ver Habrá que ver La cámara lenta Esa de Zon Pues se va a ir Por la banda Y habrá que ver No Vamos Seguimos conectar Incluso El defensa Está encima Sin querer El suyo A lo mejor Va toda la jugada A la contra Ya no A como no A jugar nosotros A la contra Y flip Se le va Se le va Y no se le ha ido A cornes Pues de milagro Y conseguimos Ahí que se sale A la cornes Y encima Luego este tío Va tan sobrado de pasta Que tiene ahí Una Una mascota De esta Del bursa de Dormund ¿Sabes? O sea Quiense mil pavos Que cuesta la mascota La tiene ahí Que me voy a fijar La tiene ahí En la esquina Como en plan Venga me sobra la pasta ¿En qué me la puedo gastar? Ja Aquí la mascota Esta del Del bursa de Dormund ¿Sabes? Pero flipas Pero bueno Uno uno Y nos está costando Verá como Sufrimiento Pero sufrimiento Del bueno La verdad chicos Pero bueno Como bien No nos va a costar Él no se hace A cambio Nosotros desde luego No vamos a hacer Cambio Pero bueno Lo de la mascota De ¿Crees que va a triunfar? Yo creo que sí Que se va A hacer con bastante pasta El FIFA Con la tontería ¿Sabes? Porque hay mucha gente Que es como en plan Venga la mascota ¿Sabes? Pero vamos Esto ¿Sabes? A nivel de Liga Santander Por ejemplo No es muy habitual Bueno yo creo que no hay mascota ¿No? Como tal la Liga Santander Por lo menos lo que hay dentro De los estadios Lo que sería la Premier No sé que en algún sitio Pero bueno No me lo creo tío No me lo creo Que se la pare De verdad Ha hecho mal la frenada Ahí el cambio de ritmo Pero salía el portero Y iba con Jorgino Para rematar prácticamente solo Nada Bueno Venga ya hasta la ceja Y todo De los nervios Chicos Luego es que también Él O sea Ya me contaré Lo que ha hecho O sea Esta jugada En la anterior No se ha metido el gol O sea Pero ya está Ya está Nada Sinomar control largo Es que es increíble Vamos Recuperamos la pelota Va a ir Sterling Y sinomar ir corriendo A que sí Y bolito Pues ya está Yo diría que Sterling En este eje Nos tiene que reventar hoy Por la madre mía Esta es la única jugada Yo diría Mira Tapo Si que nos ha metido Un buen gol Es la única A ver A ver Toma Toma una mano Vamos con Salah Aquí Venga Nada Ya está Nos hemos metido En esa dinámica Y nos van a meter 80 goles Ya está De esta que te mete una Que te mete otra Ya está Ha tomado por culo El partido Desde luego Se ha roto Y ya todas las que no llegan Nos marca ¿Por qué? Pues porque Le ha dado por ahí el juego No A ver Todas las que no Vayan a llegar Nos van a marcar No está Increíble Las últimas cuatro Jugadas Las cuatro Nos ha metido Gol Espectacular Vamos aquí con Daka Que le hemos Roto Es que Daka corre 98 De hecho Es que Ese defensa Que se nos pone Por delante Es que es de broma Que nos ponga Por delante Y se la para El portero Ni de coña Nos tira Ni mete la mano Ahí Alisson Y consigue despejar Pero ojito Las pelotas Afuera Y metemos Un pase largo A ver Vamos ahí Entre medias Y ni de coña ¿No? No Va a ir Sterling Que está a correr Y no va a hacer El lío Que sí Va a parar El portero Tira Y despejamos Estamos aquí A correr Nos van a agarrar Pero para delante Venga Y nada Ni de coña Ni de coña Centramos Y parado Que se hace El portero Venga Vamos a centrar Y Pelota Fuera Venga Y nos lo van a quitar Cojonudo No me lo puedo creer De verdad Que no es creíble O sea Si os lo digo No es creíble El resultado Del partido De verdad No es creíble Vamos 5-1 Que no se haya metido Este tío Se lo creerá A él Porque vamos Espectacular Está ahí para adelante Nos tira Y se la para El portero Tirito Metemos ahí la mano Ni de coña Pues nada Despejamos ahí La pelota Con Alison Chicos Tira Vuelvemente La pelota Y Alison Y despejamos A ver Vamos Jonde acá A ver No la quitan Y fuera Pues 5-1 Chicos Madre mía Pues nada Ves el este Y es que es para fliparlo Porque No es normal Pero vamos Estamos aquí Que desde luego Mi división Era división Según parece No esté destinada Ahora mismo Por el equipo Y tal Y viendo el equipo Que tenemos Y tal No estoy en plan Como para subir De división Pero bueno Lo he dicho Chicos Vamos a ir cortando Por aquí Diréis por qué Pues porque yo creo Que hemos jugado Bastante Nos han dado Ahí un reto De no sé qué Pero yo creo Que hemos jugado Bastante Dos horitas y pico O sea Yo creo que Está bastante bien Luego encima Para rematar Nos han tocado No sé cuántos jugadores Que nos ha tocado Ahí a ese Nos ha tocado No sé cuántos jugadores Y hemos abierto sobres Hemos jugado partidos En definitiva Yo creo que hemos hecho Ahí bastantes cosillas Y como digo Chicos Nos vemos Lo que sería Luego más tarde Lo que sería Con el tema Del streaming De lo del Barça Ya sabéis Que se va a enfrentar Contra el Espanyol Y ya sabéis Que ese partido Lo voy a comentar Ya iré hablando Estos días De los partidos Que os voy a comentar Y que no voy a comentar Pues ya digo Que va a haber aquí Que vamos a cambiar cosillas Porque yo creo Que al final Pues como hay un Liverpool Borne Y yo creo Que no es interesante O sea que Yo creo que al final Diréis ¿Qué partido Vamos a terminar comentando? Yo creo que los de la Liga Santander Porque al final Tiene más público Porque Real Madrid Y el Barcelona Muy bien más Pero luego Lo que sería Equipos mediáticos Sentamentos que sean Vamos a decir Interesantes Yo creo que al final Luego también Competiciones interesantes No sé Copa del Rey No sé cosas Así en plan interesantes Pero yo creo que Vamos a ir seleccionando O sea en plan En vez de venga Vamos a comentar Todos los partidos ¿Sabéis? O sea yo creo Que vamos a ir seleccionando Esos partidos No solo porque juegue El Real Madrid O porque juegue tal equipo Lo voy a comentar Yo digo que sobre todo Vamos a ir haciendo criba Porque si no Al final Son un montón de partidos En distintas horas Distintos días Al final es un auténtico caos Y yo creo que Es de eso De menos es más O sea es mejor comentaros Menos partidos Pero que sean más interesantes Que comentaros todos los partidos Y que no sean interesantes ¿No? Así que como digo Chicos yo creo que Es lo que vamos a hacer Pero bueno como digo Termino para aquí Lo que será el stream Y nos vemos esta noche Con el Barcelona Español Así que nada Adiós